Bueno, vamos a empezar. Ahora sí, que esto voy a subir a YouTube tal cual, tal y como esté. Primera toma. Súper mal todo, súper feo como quede. A ver, X con 2, Long War. Ha salido hace unos días el mod, pero no lo he podido jugar nada. No lo he podido probar. No he jugado absolutamente nada. No sé si está trayendo el sonido, creo que estaba en otra ventana. Pues no sé si el sonido tampoco tiene mucho sonido esto. Pasa una cosa. Ha salido X con 2 Long War y entonces la mayoría de los mods que había, que tenía puesto... Porque hace unos meses estuve probando unos mods y dije, voy a probar mods, voy a ver si con unos cuantos mods así juntos puedo hacer una cosa que esté más o menos nivel A, que no sea una cosa muy ridícula, pero que cambie bastante el juego. Y entonces tenía instalado 800 mods de ir probando y todas esas cosas. Y ahora ha salido X con Long War 2 o X con 2 Long War, como se quiera llamar, el mod de Long War para X con 2. Y se han jodido la mitad de los mods, se ha reventado todo. Entonces, básicamente, he borrado todos los mods que tenía, absolutamente todos. También he borrado los personajes que tenía por si acaso, he vuelto a reinstalar el juego, no vaya a ser. Y he instalado Long War nada más. Entonces, pasa una cosa. Esto no va a ser... Pasa una cosa. No he podido jugar a Long War por mi cuenta para probar, para ver cómo funcionan las cosas nuevas del juego. Casi no sé nada de lo que incluye. He leído la descripción y poco más. Casi no sé nada de lo que incluye Long War. Entonces, ¿esta serie que vamos a hacer? ¿Será por cierto en live stream? Dije que no iba a hacer estas series en live stream. Lo de los juegos de estrategia porque me lío yo solo. Pero... esta sí. Porque lo que vamos a hacer va a ser buscar mods. Va a ser ver qué mods funcionan y qué mods no funcionan. Para luego ya por mi cuenta hacer yo una serie con Hombre de Hierro, de verdad. Esta serie va a ser sin Hombre de Hierro. Aquí voy a guardar y voy a cargar porque... Primero quiero ver si puedo llegar por lo menos... Más o menos avanzado. A lo mejor no llegar al final al final. Pero va a ser por lo menos intentar avanzar un poco en el juego. Así que... para poder ver cómo funciona y luego ya hacer una serie con Hombre de Hierro normal, bien, de verdad. Porque esto es... no me acuerdo de la mitad de las cosas. Hace como seis meses que no juego cuando estuve buscando los mods estos y probando y luego lo dejé. Así que... va a ser. Primero, ver cómo funciona un poco el juego, que será seguramente este primer capítulo. Lo voy a saber todo en live stream de una, porque por qué no. Y... Y no sé qué más estaba diciendo. Y buscar y mirar la gente que sí que haya jugado Long World y sabe de mods que funcionan. Porque no sé si viene ya incluido con algún mod o viene... No sé qué incluye. Y entonces va a ver si hay que incluir cosas como, por ejemplo, lo de... Deja de perder el tiempo para recortar animaciones. Lo de... Lo de cuando te están flanqueando y toda la movida esta. Entonces... Eso. Si sabéis de algún mod... Ponedlo en la descripción o decidlo en el chat. El chat no se va a mostrar. De hecho, el chat no se va a ver en... En Twitch, ni en YouTube, ni en ningún lado. De hecho... Esto... Probablemente sea la nueva forma en la que voy a hacerlo en live stream a partir de ahora. ¿Qué va a ser? Introducir... Y luego hacer así. Ahí va. Hasta luego. Y centrarnos en el juego nada más. Y ya está. Porque al fin y al cabo... Tampoco aporta demasiado. Así que eso. El chat... Bueno, estamos emitiendo cosa nueva. ¡Hola otra vez! Estoy emitiendo ahora en Twitch, en YouTube y en... Hitbox y en... ¿Cómo se llama? ¿Beam? El de Microsoft este. Varios sitios a la vez. Puedo ver todos los chats. Yo no los voy a mostrar, pero los puedo ver. Así que, si estáis en los chats de algún otro sitio, decir cosas también. Sobre todo, decir que... Modos para instalar y todo eso. Pero bueno, vamos a empezar ahora de verdad. Y voy... A... Nueva partida. Podría cargar partida, pero no funcionarían porque tenía 100.000 mods instalados. Longward 2. El tutorial no está habilitado con este mod. Nadie lo echará de menos, de todas formas. Aunque se comen un poco de la historia, pero vale. Por cierto, no están... Habilitados los personajes. No tengo ningún personaje. Y probablemente no haya ningún personaje. A lo mejor ya veré si puedo hacer que la gente... Crear sus propios personajes de alguna forma en la serie esta. Solo porque sí. Y luego a lo mejor poderlos transportar a la nueva serie de XCOM 2 cuando sea ya la de verdad. La de... La de hombre de hierro. Porque jugar sin hombre de hierro es como jugar de mentira. Pero vamos a jugar de mentira. Esto es jugar de mentira. Esto es probar cosas. Porque estoy perdido seis meses sin jugar esto. No me acuerdo de nada. Así que eso. Las escenas del... Longward se pueden configurar. Hacen una opción. Esta es el comienzo de la campaña. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Ok. Tutorial desactivado. Reducir consejos, por favor. Que no quiero que me spame... Jefe central, por Dios. Dificultad leyenda, no. Dificultad recluta, no. Tampoco. Pero... Ya digo, de prueba. Y... Longward... El Longward original aumentaba la dificultad ya de por sí. Supongo que este también. Así que veterano. Supongo que sea más difícil que veterano del otro. No lo sé. A lo mejor tenía que haberlo investigado. Da igual. Empezar. Actívalo. No. Sin hombre de hierro esta vez. Vamos a usar cheto ya directamente. Porque, ¿por qué no? ¿Quieres activar los DLCs? Creo que son compatibles. Así que sí. Y además el último regalo de Zen creo que no lo he llegado a jugar ni por mi cuenta. Que es lo peor que puede pasar. Vamos. Ahora es cuando... Oh, Dios. ¿La intro seguirá? Sí, ¿no? No tiene por qué. La promoción aumenta a medida que los centros urbanos de todo el mundo preparan el vigésimo aniversario del Día de la Unificación. Miles de personas se congregan en el lugar del Gran Acuerdo para conmemorar la formación de la coalición Advent. Tal y como prometieron a la humanidad, a finales del año que viene abrirán 12 clínicas genéticas en ciudades seleccionadas. El intento de ataque por grupos radicales no ha afectado a las operaciones que se realizan en las nuevas instalaciones de París. En respuesta a la intrusión no provocada en la víspera de nuestra celebración más amada, el portavoz ha hecho declaraciones. Un pequeño grupo de disidentes repitiendo los errores del viejo mundo atacó mientras homenajeábamos a un salvador que siempre nos ha ofrecido amistad y compasión. Sin embargo, estas acciones nunca romperán el vínculo que hay entre la humanidad con los ancianos. Las fuerzas pacificadoras han arrestado de forma preventiva a varios colaboracionistas conocidos. Advent garantiza a todos los ciudadanos que las celebraciones de hoy proseguirán según lo previsto. Perfecto. Aproximándome a la posición. Tenía razón. Está claro que hoy están muy ocupados. Téntrese. Prepara el reventador. 60 segundos. 60 segundos. Vale, reventador Reventar una estatua Sin motivo Y de repente va a ser de día también Pero bueno, salvo que hayan cambiado la misión inicial Vale, a ver, una cosa Tenéis que decirme ya Si El framerate va mal Porque puede que el framerate En la grabación Vaya mal Y me lo tenéis que decir ya Ah, esto sí que lo vi que lo habían cambiado La intro de las misiones Ahora no es en el avión, ahora están pareciendo el mamarracho a la gente Y se laguea un huevo Eso siempre mola Pero bueno Pekín Embosca una columna de las tropas de Appen Esto no es reventar una estatua ¿Dónde están mis estatuas que reventar? Esto es nuevo, no lo comprendo Se llama operación reventador Tengo que reventar estatuas ¿Habrán creado una nueva misión inicial? ¿Cuánta gente tengo? Se parece un poco a Fenix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Se conta 4, 5, 6, 7, 8 Hay otro por ahí atrás Si el framerate va mal A lo mejor tengo que capturar de otra forma Que es la cosa Mira como se aleja la cámara y todo Esto es Matar enemigos solamente porque sí Ya, eso creo Pues... ¡Eh! ¿Ah? Tengo los trajes del DLC Ese de trajecitos rebeldes Tiene una emboscada a las tropas ¿Estos son tutoriales? ¿No he quitado yo los tutoriales? Se laguea el juego En efecto Pero todo ok Entonces no es todo ok Bueno, vamos a ver Appen suele trasladar sus fuerzas en grupos grandes Pero me localizo una herida solitaria Bla, bla, bla Pequeña que es vulnerable Un ataque a tiempo Tanta mamarrachada Para matar a 3 o 4 que estaban por ahí Un ataque a tiempo Perjudicar a los intereses de Appen en la región Y nos presentar una oportunidad única Hacernos con cadáveres enemigos para investigación Golismear a los cadáveres Siempre Bueno Creo que se laguea Pero el propio live stream Ahí me va 4k 220 Imposible porque estoy emitiendo a 720 Lo voy a subir a 1440 Pero emitir, emitir Lo tengo que emitir a menos Fantástico No recuerdo el modelo este de coche No me acuerdo de nada Vamos a ver El giro de cámara Son de 45 grados Por lo menos no son 90 Como en el juego normal Eso es bueno Dios, no sé dónde me han dicho Que estaban los enemigos No te voy a mentir Pero por aquí está el límite de la pantalla Creo que los mapas son más grandes ahora Vamos a comprobar No tengo lo del modo oculto de verdad Creo que ha sacado un mod hoy o ayer Para poner el modo oculto de verdad Lo de que no pase el contador Aunque no haya contado en esta misión Pero a veces los contadores me van a tocar los huevos Así que a lo mejor lo habilito Porque es una cosa que Honestamente Tiene su Tiene su explicación Eh, ¿qué armas llevo y qué todo llevo? Llevo granadas cegadoras Que creo que sí que estaban en X con 2, ¿verdad? Sé que en Long War creo que estaban Pero en... O eran aturdidoras En el Long War original Y ahora no sé Aquí me ven Ah, porque hay un humano Estúpidos humanos Tendré que matarles a todos como siempre Ya digo, decirme Si se ve lagueado Y creéis que es el vídeo O creéis que es El live stream Se supone Que estoy grabando 60 FPS Emitiendo 30 por supuesto Porque si no Twitch Le da un patatus Esperemos que el humano no me vea aquí Voy hacia ese lugar No vemos nada Eh, tú eres español Tú me caes bien ya Bernardo Buen trabajo Bernardo San Bernardo ha vuelto Y esta vez Para robarle el whisky a los alienígenas Y probablemente nada más que Nada más que por eso moriré en esta primera misión Solamente porque sí Vamos a dejar en guardia a la gente Tú también Si no te he movido dos veces como un tonto Y ya si eso aparece Uh, canadiense Nick Hunt Aquí en el borde del mapa ¿Se duplican los mensajes en Twitch? Se laguea bastante Voy a suponer Que es el live stream Y que no es la grabación Ya lo comprobaré cuando lo Tenga que subir A YouTube Y decir No, se ha grabado como el culo Muy bien Y ya Y ya Veremos ¿Esto es un puente? ¿En esta misión hay puente elevado? Vale, no, esto es nuevo Esto 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 es nuevo, ¿verdad? Han creado un logotipo de hamburguesa planetaria Esto No, de verdad ¿Esto es nuevo o es viejo? Han creado a posta A lo de Long World Un logo de Tienda de hamburguesas Espaciales Solamente para poner como decoración por ahí Porque molaría No te voy a mentir ¿El cartel es nuevo o no? O sea No me suena O justo no lo vi ¿Tú que eres italiano? ¿Petachi? ¿O petachi? A la caja esa Vigílamela Es curi ¿De qué vas vestido mamarracho? Que llevas las coleticas Yandude En esta misión supongo que tendré más gente de la normal Porque Imagino que tendré que desbloquear pelotones más grandes Y no empezar con 8 o así a lo loco Espero que no estén detrás mío Pero no hay mucho más para que estén Así que Supongamos que no van a estar por ahí Y No voy a poder avanzar demasiado Y a ti no te dejen guardia Porque soy guay A ti tampoco Además puedes venir aquí Ah no Es que es el siguiente turno ya Creo que es el siguiente turno No, no lo era ¿Cuánta gente tengo? Son 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Y no tengo nadie más delante Me emparanoyo ¿Dónde estarán? Entendido En movimiento Podéis ver a alguien No es ilegal Dios Me da miedo No quiero moverme Muévete un poco más ¿Nadie? ¿No? Pues nada Avancemos Pero Los civiles te descubren Ya lo sé Pero veo su rango de visión Así que Están cegatos En el mundo En el mundo del futuro Domina por alienígenas No tienen pagafas Entonces estamos Bastante a salvo Solamente por eso Yo te tendré que mover aquí Y dejarte en guardia Porque tampoco se puede hacer Muchísimo más Quédate en guardia A veces el botón No le apetece funcionar Al coche No sé dónde meterte No te voy a mentir Las coberturas Son Poquitas Y deficientes Tendré que correr contigo Tendré que correr contigo También Tú vente para acá Por ejemplo Están por mi lado Lo cual Mis coberturas No valen para nada Y el humano Está por aquí en medio Tocando las narices El generador Este explota ¿Es un generador? ¿Es un map? Parece algo Que a lo mejor Podría o no Podría explotar Veamos No tengo ninguna clase especial ¿Verdad? Ahora mismo Se dan dos novatos Como es lo suyo ¿Dónde me puedo meter? ¿No los ves? Necesito a alguien Que sí que pueda ver Por lo menos Para saber dónde están Y esta cobertura Me parece buena No están Queremos No podré detectar esto Si están en el puente Me joden Vivo ya Para empezar Esperemos que no Mientras Tendré que ir a oídas Me dicen que están Por el lado Pues para el lado Que voy Eso haré Tú eres una Estúpidos humanos En la misión de introducción Habrá Bichos de estos Que se transforman Espero que no No me acuerdo Cómo se llamaban ahora Los hombres Del pantano Esos No hay ninguna cobertura Esto es el resto de mi vida Conte ahí mismo Ahora saldrán por adelante Y me masacrarán Claro No El límite del mapa Está aquí Al coche Joder Canoli Tengo muy mala posición A la orden Mini hunt Aquí Ahora mismo Posiciones en las que podamos Estábamos mal colocados No estábamos Teníamos que estar Ahora Están los alienígenas Porque esto no puede ser ¿Dónde pijo están? Y no puedo entrar Por debajo de la cámara Esta de seguridad Torre de comunicación Lo que sea Al coche Nadie Esto Vamos a estar Una hora En la misión de introducción Todavía y sin encontrar Ninguna alienígena Vamos Va a ser Ridículo Pero nadie Nadie Macho El tío de las coletas Me inquieta ¿Dónde puedo pasar Que no pase Por al lado Del puñetero humano? También Hay una cosa Que podía haber hecho Que es subirme al tejado Y no lo he hecho Y no sé por qué No lo he hecho Y creo que voy a intentar Correger esa situación Sin que me descubra El humano Te va a tocar a ti Y puede que a ti también Que estás Relativamente cerca ¿Puedes subir por aquí Sin que te vean? Sí Pero me quedo descubierto No es buena idea Sube en el siguiente turno Espero que estén por aquí cerca Y que en el tejado Me sirva de algo subirme No voy a dividir a las tropas Para No te ven aquí Vale Eso es Bernardo Adelante tú solo A ver si te puedo suicidar Ya el primero Y aquí tenemos algo No me ven Se expone Nadie? No? De verdad? ¿Dónde están? Es ridículo esto No quiero explorar Mucho más lejos Pero Ubicación confirmada Vamos a colimear Vamos a colimear En algún sitio estarán Creo que se han ido Creo que se han cansado Se han aburrido de mí Y se han pirado Tenido el mapa Vete al coche Tú también O quédate aquí en guardia No sea que aparezcan Pero 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 lo dudo Mucho Estoy vigilando Ey Gente Dios mío Uno Uh Nuevo Tiene un drone Ese drone es nuevo Los oficiales de Adven Parecen ser más capaces Que los de a pie No sabemos si es por el entrenamiento O por un control mental Más estricto Oye Central De verdad Estas cosas No nos hacen falta Que nos las digas Ya Un Dos Tres Ah Tengo que ver Si es compatible El mod De que me muestre La vida numérica Porque me voy a cansar De contar Numericos Cuatro Tres Tres Con uno de armadura Y seis Porque es muy cansino Ver los numericos O sea Ver Contar barras Vale La posición no es Extremadamente mala Tenemos un 60 por ahí El drone de vigilancia De Adven Vale No Espera Espera Granada cegadora ¿Qué hace? Desorienta los objetivos hostiles Eso puede ser bueno Desactivar Sé que han metido unidades nuevas Sé que el drone es nuevo Ahora ¿Qué más cosas habrán metido? Yo quiero cambiar de personaje Y esto Me está haciendo lo que quiere Gente del tejado Podemos subir al Suso dicho Nishkan ¿Me servirá de algo Ponerme aquí? No creo que me vean Por lo menos El mod de la vida numérica Sí que es compatible Pues esas son cosas Que vamos a tener que ir apuntando Porque hay cosas Que hacen falta Lo de ver la vida numérica Es necesario Lo de Veamos a ver si pierden mucho el tiempo Ahora cuando les hago una emboscada Lo de no perder el tiempo A lo mejor va a ser necesario también Lo de ver si flanqueo o no Al enemigo Que no se ve Que tendría que cambiar El icono de color Lo de los iconos de color Para flanquear al enemigo Es necesario también Lo de los iconos de aquí abajo Que sean de color también Si gastan uno o dos turnos También me haría falta De todos en guardia Evacuar a todos También esas cosas Que son más por comodidad Que por nada más Son muy necesarias Creo que me van a ver Tengo un 70% aquí Muy bueno Yo aprovecharé Pero quiero mover este soldado aquí ¿Y deberían verme? Digo yo No hay nada interponiéndose En su camino Pero bueno Quiero darle a escape siempre Para cancelar Seleccionar a un personaje Y no sé si como funciona Y luego hasta el Barra este Le pondré aquí Y pica alzas largas Aquí tenemos un 70% también Estupendillo Guardia Guardia Vamos a hacer una medio emboscada ¿Tú a quién ves? 71% No sé cómo ni por qué Pero me vale Lo que estoy pensando Que una granada cegadora También sería una cosa A lo mejor En la que invertir Porque todos mis soldados Tienen dos granadas Para empezar Oh Y llega No al robot Pero no sé si al robot Le podré hacer una granada cegadora Es un robot Creo que voy a empezar Mi emboscada Con una granada cegadora A lo mejor Le jodo vivos Quiero probarlas Así que tú Vas a lanzar la granada Tú Te vas a quedar en guardia Entonces Tú Tienes un 71% Pero si me muevo Te van a ver Así que Lo aprovecharé Tú Irás al tejado Y no vas a poder hacer nada Este turno Pero tampoco Pidas Peras al olmo No me voy a mover más lejos De lo que ya veo No más allá del tío este Por si acaso Mientras tanto Los demás están todos en guardia ¿Verdad? ¿Tú qué haces ahí? Aunque te he puesto yo Porque no sabía Donde estaban los enemigos Pero aún así La culpa es tuya De alguna forma Y tú no vas a ver a nadie Ni de coña Así que Así que Vuelve al coche Supongo Voy a ello Tú no estás en guardia Porque tú vas a lanzar la granada El resto están en guardia Vale Vamos a probar La La cegadora quita las guardias Quita estar en guardia Eso es bueno A lo mejor me gustaría El mod De poder lanzar las granadas A donde quiera Y no a un cuadrado específico Porque eso a veces Hacía algunos ángulos Que eran un poco feos Mejor cerrad los ojos No sé si esto Iniciará el combate Supongo que sí Debería Desorientados Pero 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 me veis Vale Vale Activa la alarma Estos tipos son el grueso De las fuerzas de arcena A las que nos enfrentamos Son difíciles por cien Arquivir ¡Yuuu! Canadá De verdad ¿En serio Las coléticas? Todos mis personajes Han dicho frases a la vez Y nadie le ha disparado Bien al robot ¿Qué hace el robot? ¡Ah! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Lag? Oh bien ¡A tu... ¡Oh Dios! ¡Pistacho, joder! ¿Qué estás haciendo? Con tu vida Me han dado tres objetos Me han dado objetos Todos Ridículo Claro Que acércate tú ahí A ver, tú anda Dispárale al robot Que lo tienes al lado No explotará, ¿verdad? Enemigo eliminado Y también me ha dado cosas Esto... Esto es un bug Pupilas hiperreactivas Esto es nuevo Esto es una mejora de estas Me gustan tus gafas Bernardo Joder San Bernardo, hostias Me cae bien ya Lo tengo Vas a morir por ello Lo sabes Me has tuneado Para cuatro puñeteros turnos Esto cuando hay un límite de tiempo Es la muerte Un puto robot Asqueroso normalito Ahora, hay tres tesoros ahí Pero ¿Quién va a ser el guapo Que se va a meter? Porque va a haber enemigos Más allá Tiene que haberlos ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tengo dos turnos Tampoco es el fin del mundo Voy a acercarme poco a poco El robot Lo disparamos primero Pero si solo se dedica a turcir No es una amenaza inminente Es la cosa Es ver a ver si Matar primero al robot O el último Vamos a acercarnos A ver si alguien Esto es una mala idea Estoy empezando ya Con las malas ideas ¿Qué tenemos por ahí? Ese tío es azul Pues me despido De los objetos Y ese tío es nuevo También, el rojo Voy a tener que aturdirlos Lo más probable Porque los he activado Sin tenerlos que activar Porque he dado Dos pasos más Que mi tropa anterior Que es lo que pasa En este juego No ¿Tú eres el aturdidor? ¿O tú quién eres? ¿Tú qué eres? ¿No puedo hacerles click? ¿No podía hacerles click? Ah, claro Solo si tengo a alguien Al alcance Para verlos Efectivamente ¿Qué tenemos? ¿Cómo es? ¿Este tío qué es? ¿No podía ver El tipo de enemigo? Juraría que podía ¿A quién ves? A artillero de Appen Lo pone arriba un segundo Ya decía yo que digo Tengo que dar forma De ver los nombres De los enemigos Tú te moviste Ya ¿Y puedes disparar? No, no puedes Eso no es poder Tengo a todos colocados Fatal Voy a tener que Ver con quién puedo Tirar más para adelante Y aturdirlos Y va a ser Bernardo Y aún así No sé si va a llegar La granada cegadora Tiene bastante rango Tiene bastante rango Ponle dos cuadrados Más para adelante O tres Y a lo mejor Aturdo a varios Que les va a quitar Puntería Creo que no vale Para nada más Pero Pero Puedo enflanquearme Por el lado un poco Voy a tener que dejar Esta en guardia Voy a tener que ponerme Aquí Y voy a tener que tirar La granada cegadora Pero antes de nada ¿Qué nombres tienen Los enemigos? Soldado de Appen Artillero de Appen Ingeniero de Appen ¿Tendrán robots? Y vigilante De Appen ¿Será francotirador? Ya digo No me he visto No voy a poder aturdir A más de uno a la vez ¿A que no? A esos dos de atrás Mejor que nada Y a ver si pudiera Eliminar a este Por lo menos Y tener un poco Menos de presión De seguro Que alguno de los míos Moirá de forma falsa Pero vamos Es inevitable No tengo Ningún ángulo La gente Tiene que empezar A Practicar un poco Más Para correr Tú desde aquí Los ves a todos No puedo ver Qué porcentajes Tendrías Por si quiero poner Otro tío al lado Y a lo mejor Ver a alguien ¿Sabes qué? ¿Sabes qué vamos a hacer? Lo segundo mejor Y por segundo Quiero decir realmente Lo mejor Vamos a dejarnos De granadas cegadoras Y vamos a empezar A utilizar granadas De verdad Hay dos civiles Ahí Mejor Que se lleven Un susto Por lo menos Pero quiero quitar Coberturas Que tienen muchas Dos de daño Dios Qué deprimente Cocinero De advent Taxista De advent El El abogado El de las finanzas También Y tengo A un tío Stuneado Y tú no ves Nada Tanto subirme Al tejado Para Oh Pero aquí Me puedo quedar En guardia Por si avanzan Incluso veo A uno Con diecinada Por ciento Y tú sigues Estando lejísimo Canoli Joder El asesor De imagen De advent Esto va a ser Deprimente Hay dos Que me pueden Quitar vida Y los otros dos También Pero están Con menos puntería No deberían hacerme Nada Pero conociendo A este juego Tiene una Grande Que ha ocurrido Oh dios Estoy en cobertura parcial ¿A que si? Protegido Dos Me ha quitado Dos del escudo Que llevo Por el traje Que llevo Creo que llevo Joder Joe Gray Eras canadiense Tenías que morir Por algún motivo Fabuloso Y que me está disparando La gente Que supone Que debe tener Menos puntería Por lo menos Se ha fallado El del fondo No me ha atacado Todavía ¿Verdad? A ver Que hace Porque este Supone que Si que tiene La puntería Bien Oh dios Entrarán en pánico Todos ahora Eso es todo Dice Han matado A tu compañero Ese ha disparado Y se ha quedado En guardia Ese Los francotiradores O como se llamen De Aven Esos se pueden Caer en guardia Después de disparar Lo cual es Bastante injusto Pero le puedo quitar La guardia con esto Y stunear a tres Así que De perdidos al río No Tú eres el canadiense Han matado al americano El otro era el americano Vuelta abajo en Canadá El americano Es el que ha muerto Y ahora Me puedo tirar Por un cuadrado No puedo coger Dos recompensas A la vez Y poderme mover Para quitarme Del medio Pido juego Con sus cosas Podría hacer una No No me servía de nada Digo A lo mejor Si me cargo El obstáculo Este de aquí adelante Puedo correr Pero me gustaría Coger todas las Un momento Estos dos Están sobre la pando También ¿Verdad? Después de tirar la granada No puedo Correr Alguien podría llegar Hasta ahí Sí Y coger esas dos recompensas Es que son dos recompensas Dos es más que uno Lo único Que me quedo Súper vendido Esto es un suicidio Para la primera misión Ya va a empezar Pero es que quiero Las cosas Joder Y por un cuadrado También no te puedes Poner en cobertura Me tendría que Tendría que malgastar Tu turno Moverme ahí Y luego No sé qué hacer ¿Cuánto hacen la verdad? ¿Las granadas? ¿Las granadas Tienen enfriamiento? ¿Pero son ilimitadas? ¿Qué está pasando aquí? Tú has tirado alguna granada ya Tú acabas de tirar Una granada cegadora Sin embargo Sigues teniendo Granada cegadora Con dos turnos De enfriamiento ¿Las granadas ¿Las granadas son infinitas ahora? Eso es Nuevo Porque ya digo En long war hay que usar granadas A casco porro Pero no esperaba Que fueran infinitas Pues ya está Vamos a bombardearlo todo La única asunción Que tenemos en la mierda Del stuneo este De los cojones Cuatro turnos Por si acaso encima Eso va a ser Lo que me va a salvar Un poco el pellejo Lástima que este Lo tenga en cooldown Pero vamos a bombardear Cosas Vamos Es que esto de repente La estrategia ha cambiado Totalmente Lo que pasa es que Sigo queriendo eso Sigo queriendo Esas dos Recompensas Que pueden que sean Una mierda O puede que sean buenas Pero estoy suicidando Gente Básicamente Al querer hacer eso ¿Tú no tienes cegadora? ¿Por qué? ¿No te han dado a ti? Y no tienes rango Necesito coberturas Esto Puede que sea una estupidez Pero como no va a llegar Está flanqueando a uno Retiro lo dicho Con la granada no llego Por supuesto digo Reventar esto Para que mi soldado español Pueda llegar Coger la recompensa Y estar a cubierto Y tirar granada Que puede ser Ah no, no Tiene la granada en cooldown De todas formas no podría Tendré que disparar entonces Uh, crítico Dios, que Insultarle Después de Pegarle una patada En los cojones He sido Innecesario Tú puedes llegar A esta cobertura No puedes llegar A ninguna cobertura Maldito Como te llames ¿Brancos pueden recargar? Y ponerse en guardia El mismo turno Estaría bien Ahora, por cierto Ahora las clases Tienen tres ventajas Por Por nivel Para elegir En lugar de dos O sea que Tal vez De verdad Bernardo, tío No sé qué hacer contigo Estás en una posición Muy buena Pero muy mala A la vez Y todo por culpa Del pivote este De los cojones De verdad que no hay nadie Que se lo pueda cargar Porque podría llegar A cobertura Pero si puedo matar gente Va a ser mejor matar gente Pero me voy a tener que olvidar De las Es que son tres recompensas A la vez Tantas que me salen Y luego no voy a poder Aprovecharlas Tú tienes Bernada Que tienes Están todos Estuneados ¿Hago el yolo? ¿Sabes qué? Adiós, no Pero estos son muchos Chetos Una cosa es jugar Hombre de hierro Otra cosa es no jugar Hombre de hierro Pero otra cosa es guardar Y a ver si fallan Todos los enemigos Quedándome en sitios de mierda Quiero ver si por lo menos Hay una estrategia válida Para poder entrar ahí Y si viniera para acá ¿Qué porcentajes tenemos? Digo guardar Y tirarme con dos A lo suicida Vamos a coger cosas No voy a llegar Al tío del fondo Nunca Qué porcentajes De mierda Lo mejor que voy a poder hacer Va a ser Bombardear a este tío Y si me puedo cargar La máquina esa también Que la cobertura Cuatro El daño de las granadas Es un poco al azar Ahora San Bernardo Esto va a ser entretenido Si yo Necesito Necesito el mod De ver si Flanqueo a la gente O no Te pillas la cobertura La que está sola Y luego te cubres ¿Por qué no se me ha ocurrido? ¿Por qué no se me ha ocurrido eso? Es lo más sencillo del mundo Estoy en una posición mala No nos vamos a engañar Es una posición De mierda Pero San Bernardo Tiene que hacer el YOLO Aquí tienes algo bueno Sí, aquí tienes una cobertura Del palo Disfrútala Bien Bien dice No sabe lo que le espera Se van a reventar las gafas Cargador ampliado Me gusta Para empezar Y... Menos mal Mejora de velocidad Eso Pero por favor Deja tranquilo Al cadáver Que no te ha hecho nada Bueno Puede que haya matado A tu amigo americano Pero Por lo demás No te ha hecho nada Y ahí va el San Bernardo A morirse Para empezar No puede disparar Tenía que haber visto Si llegaba a las granadas Pero no iban a llegar Están muy lejos Y puede que me quede en guardia aquí Porque si quieren ir a por San Bernardo Tendrán que moverse Porque no lo ven directamente Pero en cuanto dé Un paso a la izquierda Le ve Porcentajes No es ni para que lo miro Y la granada Como siempre no llega Así que en guardia Pero va a ser muy inútil Prácticamente Las granadas cegadoras Tienen mucho más rango Que las otras Aunque ya están cegados Las granadas cegadoras Van a ser útiles De cojones La basura me protegerá Estáis desorientados Por favor Ponedos a andar En plan borracho Y estampados Contra un pilar Como vuestro amigo ese Bien Por lo menos Tengo que salir De las coberturas parciales No me fío de ellas Sobre todo La de San Bernardo Guardia Fuego de cobertura Que dejes de ponerte en guardia Tú quieres más granadas cegadoras ¿Eh? San Bernardo Ahí no te quedan No son infinitas No son infinitas Eso tiene sentido ¿Sabes qué? La vas a disfrutar No va a ser cegadora Me cago en... Estúpido container A ese le puedo disparar Y quitar cobertura un poco Pero yo quiero matar a ese Que está en guardia O por lo menos Y como no tengo cegadora Hacerle algo Pero que esté en guardia No me gusta De verdad Tengo que buscar el pixel ya ¡Espera! ¡Quietos! A ver si giro la cámara Tenemos pixel Gracias a Dios ¿Cómo es el trickshot este Que vas a hacer? Va a rebotar Rebota con el techo Y se lo lanza a los pies Fabuloso Ya no estás en guardia ¿No? Cuenta ojo San Bernardo Así que Ya no tenéis guardia Y aún así Como puedo correr Como un... Una tortuga con reuma Pues no voy a poder Flanquear nada Pero... Pero bueno Ya hemos buscado el pixel Siempre tiene que haber Algún pixel No me gusta este de aquí Así que Por lo menos sigue desorientado Le hemos tirado 20 cegadoras No me extraña tampoco Y no he cogido el puente elevado Tenía que haber cogido el puente elevado En retrospectiva Pero... Con lo poco de correr mi gente Tú puedes hacerlo Pero después de que estén muertos Porque me imagino Que puede haber gente arriba Es una misión para empezar Pero quién sabe Han aumentado el número De enemigos que hay En los mapas O sea que No me extrañaría Que hubiera otro grupo más Por lo menos A ver Es dos coberturas Si puede ser fuera Cuatro de vida El caso es quedarnos Todos a una Y a Nick Han Le están intentando Cazar todos Nada más que a él Y un día de estos Tendré que recargar ¡Hombre! Pipi calzas largas Ha vuelto Por fin Estoy otra cegadora Solo para joder Porque las jornadas No llegan 25 y 25% Tú en guardia Y tú muévete ya Por fin Por Dios A la peor cobertura del mundo Junto con el San Bernardo A ver si usted una granada Y os matan a los dos Y seguimos sin ver nada Las granadas están en culda Aunque supongo que desaparecerá La que utilizará Que no recuerdo cuál es Por probar Otra cosa mejor Aquí no voy a poder hacer A cola joder Con el pilar ese Pero cuatro turnos de stun Cuatro turnos de stun Es una pasada Y aquí no lo flanqueo Porque esa cosa Que no hemos conseguido Reventar al final El estúpido pilar Ese que pensaba Que estaría reventado ya Atrás del muro Bueno, eso sigue siendo XCOM 32% ¿Os habéis abonado Al 32% aquí? ¿Cómo funciona esto? Tengo que comprobarlo Un momento Se me ha olvidado Se supone que hay opciones Quietos Hay tal opciones De long war 2 Que no Las he Mirado A lo mejor hay cosas Que podrían activar Y Pausar al reclutar Franja de roce ¿Eso es todo? ¿No había para elegir Lo de Niebla roja Y todo esto? Potencial oculto Niebla roja No, sí, están En distintas No sé por qué pone aquí Long war 2 Niebla roja No voy a usar Porque me jodería Aunque también Potencial oculto ¿Qué hacía Potencial oculto? Ruetas de daño Desactivada Mejor Porque el reto de daño Es muy aleatorio Todo ¿Ayuda? Ah, mira Aquí están Potencial oculto Los atributos De los soldados Reciben aumentos Aleatorios Al subir de nivel Sí Esto me gusta Que no crea dos iguales Que ya está puesto Y potencial oculto También me gusta Que las estadísticas Suelen un poco al azar Que a lo mejor Un tío es muy bueno Para empezar Pero luego Se vuelve un piltrafilla Tampoco es La aleatoriedad es 35% No va a ser muy exagerado Pero Que la gente sea Más individualizada Niebla roja No lo voy a activar Así que eso Ver mejoras bloqueadas Esto sería bueno Para Planear Un soldado Desde el principio Pues quiero que siga Esta rama De habilidades Y esta rama seguirá Pero me gusta Irla descubriendo poco a poco Así que por ahora no Usar interfaz De habilidades tácticas Del juego básico No Eso debe ser esto De aquí abajo Interfaz Mostrar subtítulos Bla 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 Velocidad de movimiento De la Geo Bah Supongo que eso estará bien Mostrar cámara de acción Por ahora sí Puede que la desactive Hombre siempre mola Activar modo rápido Pazos de la anarquía Cazadas alienígenas Oh Oh Bueno Déjalo Lo deja de normal Los gráficos Por ahora están altos No lo voy a subir más Porque si no se va a laguear Seguro Haciendo live stream Por lo demás Pensaba que habría más opciones Ya digo Luego habrá que buscar más mods Seguramente Que se compenetren Con este Por ahora me va A 60 A veces algo más Por ahora no me ha bajado Más de 60 Pero quién sabe La otra a veces Me iba peor ¿Quién ha disparado ya? Cuando hice los otros live streams Hace algún tiempo Hace un año Del primer Bueno Del juego sin más No tenía alguien aquí La moví Tú tienes granada Me dirijo allí Dime que puedes bombardear Al pavo este Solamente para que deje De cansinearnos No puedes 20% El tío ese sobrevivirá Hasta el fin de los tiempos No se le puede matar En marcha Las coordenadas designadas Y ya estás tuneado O sea que la granada cegadora No le va a hacer nada Se supone ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Quedarte en guardia? Desorientación eliminada Ya no está desorientado Hombre ¡Hombre! No me lo esperaba Tenías un 20% O algo así De darle ¡Uu! Ascenso Y esto No se ha acabado Porque hay más gente Y no sabemos Por dónde va a venir Y puede que estén En el puente arriba No me extrañaría Nada de nada Recargar Y en guardia Todos ¿Dónde estáis? Recarga Y en guardia Creo que voy a tener que bajármelo Para no perder el tiempo Porque estas cosas Serán más rápidas de hacer Vienen por ahí ¡Uu! Aliens ya De estos ¿Qué fallo? ¡Uu! ¿Cuánta vida tiene eso? ¿Siete? ¿Ocho? Creo que son ocho Tanta vida tenían No me acuerdo Tanto parecido Con los sectoides Que encontramos Durante la invasión Su estructura genética Ahora incluye ADN humano Son más fuertes Que nunca Y poseen un potencial Siónico aún mayor Puede que lo haya rozado Nada Le ha rozado Le ha quitado una de vida 20% Esto lo he vivido yo ya Gente con granadas Bernardo Ah Has disparado en guardia Digo Te he recargado el arma Antes Que como es que te faltó una bala Igual que a todos Hemos gastado balas Por gastar Pues vamos a quitarle Esa cobertura ¿No? ¿Y no le doy? Pues no Me gusta no darle Vamos a coger un poquito De mejor ángulo Fuera Cobertura Y te pego también Y al final Con la tontería No he subido al puente Pero ya no Va a dar tiempo No ha explotado eso O sí No ha explotado No ha explotado La cobertura Como quería que explotara Solamente se ha ennegrecido Un poco Le podría stunear Que a la alienígena Me da un poco de miedo Pero parece que solamente Hay 22 en este grupo Porcentajes Queda pena mirarlos Tengo granada de fragmentación aquí Y no cobertura Podría llegar Si me pongo ahí Contemos cuadrados 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y la tiro aquí 1, 2, 3, 4, 5 No Tengo que moverme Más hacia adelante Y tendría que quedarme Sin cobertura Tengo cobertura parcial Contra el del lado No, 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 vale Allá voy Quiero reventar esa pared ¡Venga ya! ¡Oh! Si es un recuento de votos Pues stuneale Por lo menos Estás jodido Pipi calzas largas No te podemos perder A ti también En esta primera misión Con que se salven El San Bernardo Canoli Y Pipi calzas largas Me vale Que son la gente Que ya le he cogido cariño Y voy a stunear también Es gratis Entre comillas ¡Tú! Que estás muy poco stuneado Bueno, desorientado Tú también tienes jornadas Para parar un tren Y no coberturas Nunca Joder macho Están puestas a posta Para que falte un cuadrado Para poderse cubrir En este juego Nunca puedo estar en cobertura San Bernardo Podría hacer una de estas suicidas Y a ver si Consigue ángulo El sectoide me puede controlar mentalmente Lo cual va a ser gracioso Pero vamos a ver Vamos a ver el numerito No le ves ¿Cómo es eso siquiera posible? No, espera ¿Sí le ves? ¿Por qué no aparecía el número? ¿De porcentaje? Solo lo has rozado Solo lo has rozado Ya me dirás cómo Y aún así Ni quitándole de medio Llegó a la cobertura Ajá Pues... En guardia ¡Ay! Tú no te has movido aún Eso es bueno 13% No tiene granada Joder Quiero más granadas Hace falta más granadas Por aquí Aquí Es que me cago en las coberturas Las tienen perfectas Tenía postica Mi única oportunidad Va a ser aquí 21% Me tomas el pelo No se va a mover Voy a intentar controlar mentalmente Tengo que disparar Y fallar Por supuesto Va a ser rozado Como San Bernardo Oh Tú sí tienes granada Granada es bueno Y aquí debería llegar Y como siempre no Y por algún motivo Esa pared ya está toda destruida Que va a estar Y no llega Me cago en Guardia Eso es lo que Dios quiera Como siempre Vamos Ha fallado No ha intentado controlar mentalmente Lo cual es Muy amable por su parte Y ese ha decidido Vengarse en contra del Pilar Que mató a sus dos amigos Pero yo también lo haría Yo estaría cabreado Con la antena Palabórica esta o Es un poste de publicidad Y ya está Una farola Contra la farola Que mató a sus dos amigos Y ahora tendremos que entrar En plan Yolo Con el San Bernardo Porque estoy hasta los huevos Del alienígena este No os voy a mentir Estoy un poco tocado de la moral Y aquí me flanquea este Por supuesto Y la cámara aún Podría mejorar un poquito Pero bueno Aquí no me flanquean Pero creo que no lo voy a ver Es lo absurdo de la situación Si quiero hacer el mamarracho El puto edificio Y eso ha entrado ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Estaba el alienígena en rojo Estaba el alienígena en rojo Que lo he visto Que lo he visto Me están robando Esto es una conspiración Uh, pero ha solto recompensa Con la granada no me lo hubiera soltado San Bernardo Sabes que la quieres Corra por el whisky Corre, chico Busca No estaba en rojo Sí, lo estaba Estuvo antes el pixel Anda y veste a la porra Por eso a lo mejor Me voy a tener que descargar Lo de tirar mejor las granadas Lo de poderlas Que no se encajen A la cuadrícula Sino que se puedan tirar Libremente Porque a veces pasan esas cosas Que son siempre muy entretenidas Y como siempre No voy a poder Flanquear con cobertura Ah, tal vez sí Bien, lo flanqueo Para variar No me lo puedo creer Buen trabajo Tú acertaste el 20, ¿verdad? Y ahora falla el 73 Pistacho Tú también quiero que sobrevivas Tú y Canoli Pero no voy a poder Atacar desde aquí Tus granadas están en cooldown Y puede que desapareciendo No me atrevo a subir al puente Si hay otro grupo Tiene que estar aquí arriba del puente Imagino Tú corres más que los otros, ¿eh? Tú has hecho deporte Supongo que intentaré cubrir desde aquí Porcentaje 25 Guardia A lo mejor podría haberlo Estuneado de nuevas Esta La gnada de Cegar Llega muchísimo Me voy a quedar sin cobertura Y voy a intentar a ver Si llego con ella Es que es útil Ah Por los pelos 19 ¿Por qué no? Si total No, 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 no La farola déjala La farola es nuestra amiga La farola necesitamos para ganar Si no es por la farola No hubiéramos derrotado a nadie ¿Y tú estás flanqueándole cómo? Exactamente Necesito el mod De ver A la gente que flanqueo Y a ver si aquí la sigo flanqueando Pero vamos Sí Por algún motivo sí Podría volverle a Cegar Pero Matarlo de una No lo voy a matar Haría falta un crítico Ah Porque ¿Cuándo he reventado yo esta pared? Con algún disparo así loco 64 Solamente 18% de crítico Me haría falta el crítico Para matarle yo creo Y luego tendría que recargar Pero si no lo Va, inténtalo Oh 18% ¿Alguien más? ¡Ey! Solo tres grupos Y uno era pequeño 10 enemigos en la misión de tutorial No está mal Clasificación Aceptable Han matado al americano Pero porque estuvo por ahí Se metió en el campo de batalla así ¡Yija! Disparando al aire Y claro Llamó la atención Y le mataron por ello Pero me mató un stuneado Uno de estos que estaban atontados Creo O sea que eso es bueno Creo que la recompensa Me la llevo automáticamente Si gano la partida Así que creo que esa recompensa La tengo también Así que debería tener Cuatro recompensas Lo cual no está Llévate la farola Pues tal vez deberíamos Que vaya San Bernardo Con la farola Y ya Atacando como si fuera Una especie de espada gigante Bastarda o algo Más disparos Nick Hunt Ese es el otro americano ¿Verdad? Con un americano solo no basta Y Pipi Calza Larga Mirá el bigote No lo había visto el bigote Qué cosas Más distancia recorrida Emma Canoli Buen trabajo Canoli Que estaba por ahí perdida Corriendo sin saber Más daño infligido San Bernardo Por supuesto Y Más ataques realizados Abigail Thomas Cuenta abajo Pero no eres Los otros que me gustan también Así que me importa un poco menos Abigail Y por qué todos tienen Tengo que quitar Que en la creación automática De personajes Me salgan los diseños De De mamarrachos Macho Porque son un poco ridículos Ahora lo configuraré Porque los La gente de la teoría Es un poco feo Pipi Calzas largas Ha sobrevivido Han sobrevivido Todos los importantes Solo ha muerto uno De ocho No está mal Es un buen porcentaje Empezar con ocho Es un poco hardcore Oh no Aquí acción de todo el mundo Pistacho Un momento Pistacho Es pipi Calzas largas Aún encima Re que te ha ascendido El pistacho tirador No hablo de la vista De pelotón Madre mía Cómo vas así por la calle En serio Ah y no puedo todavía Aprender Ninguna Pero ahora son tres Por cada nivel Lo cual es bueno Me gustaría cambiarte El aspecto Pero por otra parte No Pero buen trabajo Pistacho Lo voy a dejar Para el último Mira las gafas de sol Hunt Nihant Dale escaña Comando Vale Un momento Esta habilidad De primera habilidad Es nueva ¿Verdad? Y tiene Oh Sí Es verdad Han cambiado la clase Esta O es nueva No recuerdo Si efectúas Un disparo Sin moverte No termina tu turno Para empezar No está nada mal No está nada mal Y ahora tiene No se puede Ah no se puede girar Ahora tiene una escopeta detrás Es de arma secundaria Tomas Tú misma no ve ¿Por qué no? Artillero Contención de zona Dispare una ráfaga Que inmoviliza varios objetivos En radio de cuatro casillas Y concede un disparo De reacción contra todo el que se mueva Todos los objetivos Sufren también Una penalización de puntería De menos 30 Contención De toda la vida Y luchador a cuchillo Ahora llevan de secundaria Un cuchillo Coleman Ninja Ah Creo que en inglés Se ponía Shinobi Pero vamos Lo mismo es Atacas a un objetivo adyacente Con una espada Usa una acción Esta clase es nueva Y creo que tenía muchas cosas Para mantenerse oculta Así que puedo girar la cámara ¿Por qué con los otros no podía? Uy Los otros en lugar de una espada Llevan un cuchillo Que creo que quita menos Y creo que han mejorado las espadas Y creo que tienen estos más cosas Para quedarse Ocultos Incluso después de matar Y cosas así O sea que vale Pero cortamos Fantasma Tengo Ah Tienen fantasma ya de por sí ¿Por qué no lo pone? Bueno Ah sí Fantasma, flecha y corte Son tres habilidades para empezar Creo que tenía que haber Mirada de los otros también Las espadas antes Es que no valían para nada No las usaba Porque habiendo escopetas ¿Para qué? Pero ahora estos van con espadas Y con espadas tendrás que ir Este tío sigue oculto Era lo que tenía el comando O el El tío de escopetas Ya no me acuerdo Cómo se llamaba la clase Un ninja con menos dos de esquivar Es verdad Qué bien Vamos a triunfar Y llevan la SMG Llevan la El mod de las Que también es de los de Long War Que Está activado con el propio mod De por sí De las De las Pistolitas Estas ¿Cómo se llamen? De las ametralladoras cortas Estas Ahora no me acuerdo el nombre ¿Qué es esto? Ah, esto es la salud con la que han terminado la misión ¿Tú tienes seis Cinco de salud Por tu cuenta? Estúpidas gafas Le dan todo el poder Jan Dudek Ni sabía que estabas en esta misión Corre y disparar Asalto Los asaltos Han cambiado el icono Por lo menos Llevan escopeta Bien Llevan ¿Eso es un lanza arcos? Eso es un lanza arcos De arma secundaria Dispara tu lanza arcos Para aturdir un objetivo Y corre y disparar Con la escopeta Eso es bueno Y serán muy suicidas Y tienen esquivar menos uno también Y... Ahora sí Uh, especialista en pirateos y esas cosas ¡Piratear! Y no sé qué más habría de saber luego después Protocolo de ayuda Esto son lo de siempre Protocolo de control Tengo protocolo de control ya ¿Eso no se desbloqueaba después? Voy a suponer que No lo sé Esquivar menos nueve, macho Lo de esquivar, ¿qué es? ¿Y por qué somos tan paquetes? ¿Y piratear? Creo que tampoco tenía mucho elevado Y luego me falta uno aquí atrás ¡Grey! Has muerto Y me gustaba tu perilla Pero... Has sobrevivido Canoli Y es lo que más me importa No te voy a mentir ¡Canoli! ¡Uh! Granadera Guay Eh mira, esta sí que sabe esquivar La clase que va a ir más de lejos Porque va a tirar granadas Es la que sabe esquivar Para habernos matado ¿Lanzas granadas? ¿No tienes nada tú Especial aparte de eso? No Tú eres normal Por ahora Pues bien por ti Eh... Me gusta el pelo Es mentira ¿Qué tenemos? Tenemos cinco Ah, eran cinco recompensas Guay Velocidad Cargador ampliado Eso va a ser bueno para el francotirador Para empezar, supongo Autocargador La primera recarga no cuesta una acción Gente que tenga pocas balas Probablemente el sinobi Aunque a lo mejor iré con espada O el escopetero El escopetero Esto es bueno para la escopeta Pupelas hiperreactivas Esto es nuevo Que yo sepa Este implante da 10 de puntería Para tu siguiente disparo Con un arma principal Después de un fallo Si fallo una vez No fallo la siguiente Básicamente No sé a quién ponérselo Ya lo veremos Núcleo del erio No está mal Me he llevado buen botín Y cadáveres Cadáveres Investigar Uh, restos de dron Mola la imagen Parece casi Que fuera de verdad El modeste Y cristales del erio Y suministros 25 Tampoco es para morirse Pero cristales del erio Es para empezar No está mal Transmisión entrante Ahora Habrá que hacer lo típico Vamos a golimmear Tendrán que ver Introducciones Me alegra verle De nuevo en pie Bienvenido al puente El centro De nuestras operaciones Los alienígenas Tienen el control Del mundo Adven lo controla Todo El gobierno Las comunicaciones La industria Por no mencionar El ejército Depende de nosotros Recuperar el control Apenas disponemos De recursos Y tiempo Comandante Usted decidirá Cómo emplear ambos La nave Es suya No está la animación De que nos descongelan No Como eso no ha ocurrido El mercado negro Está desde el principio El mercado negro Estaba desde el principio Antes Luego si eso Investigo Estoy en Asia Oriental No he podido elegir Mi sitio de comienzo No sé si podía elegir Tampoco antes Ahora investigo Déjame golemmear Que vea la nave Y todo eso Que está nuevecica Comandante El laboratorio Está inactivo En este momento Estamos desperdiciando Tiempo y recursos Al no investigar Seigan Se supone que no sé Ni quién eres Todavía Por favor Macho Voy a tener que Desactivar los diálogos Me tocará un poco La moral Capaz de generar Un inmenso poder Pero inofensivo Para la vida humana Ojalá pudiéramos Decir lo mismo Del resto De la tecnología Alienígena Comandante No dejaban Escojer zona Vale No me acordaba Soy el responsable De todas las investigaciones Así como del procedimiento Al que se le sometió Recientemente El cual no hemos visto Bienvenido A mi laboratorio ¿Sabes qué molaría? Un mod Para no tener que Jugar al tutorial Y ver la historia También del principio Un dispositivo Implantado directamente En su lóbulo occipital Si tuviera acceso Al equipo No te lo vas a creer Las llaves del coche Las tenías metidas En el cráneo ¿Cómo demonios Has podido hacer eso? Hay gente Perder las llaves Me parece normal Pero esto es exagerado Nueva investigación Comunicaciones de resistencia ¿Tan pronto? Yo creo que hay cosas Que se desbloquean antes ¿No tienes el mod De calla de jefe central? No Y puede que lo tenga que poner Pero ya digo Primero hay que asegurarse Que son compatibles Los mods Ya digo Recomendar mods Y mirad a ver Si podéis Si son compatibles Con long war Mirad en los comentarios Porque va a haber Hay unos cuantos mods Que claro Quiero Los que he ido diciendo Que quiero poner Pero va a haber Que ir mirando Si son compatibles Con long war O no O explota algo Guardaré la partida Al final De hecho voy a guardar La partida ahora También Pero Guardaré la partida En cuanto pueda No sé si Investigar comunicaciones La partida de resistencia Ya va a ser bueno O debería meterme Ya con armas modulares Que va a tardar menos Voy a hacer la recomendada Pero no sé si me estarán Me lo estarán poniendo Un poco Para Tentarme Y a lo mejor Debería empezar a centrarme Ya en alguna otra cosa Porque me lo dices tú Sé que me voy a tener Gracias robot Creo que lo que voy a intentar hacer Voy a hacer las investigaciones estas Pero creo que lo que voy a hacer Va a ser intentarme centrar en armas Lo antes posible Voy a intentar rusear Voy a intentar hacer todas las cosas Todas las habitaciones que pueda Laboratorio Para que me invitaran menos Las investigaciones Y cosas así Para ver si consigo las armas Mejoradas lo antes posible Lo super antes posible A ver si así consigo Manterme un poco por delante De la curva de dificultad Comunicaciones de resistencia Hace que la contigua la historia ¿No? Supongo Se han olvidado de transmitirlo Después de la captura Y hoy lo cuja Yo lo haré todo lo que puedo Para ayudar a la resistencia Desde dentro Esa electricidad Fueron estos operativos de resistencia Que hagan las intel Leading a tu extracción Obviamente Desde ahora A ver si Si nos vamos a derrotar a ADVENT y a sus maestros alienígenas, debes cambiar esto antes de que sea demasiado tarde. Una cosa donde no debe y te ponen el inglés, pero vale. Oye, así por lo menos ya no es Sen. Ahora de verdad es el tío, el... ¿Cómo se llame? Y a ver, ahí está. ¿Tú hablarás en qué idioma? ¿Francés? ¡Alemán! He adaptado el repulsor con piezas recuperadas de su antiguo motor. Eso debería de corregir la desestabilización. Vamos, Fido. Funcionará. Comandante. Poner en contacto nuestra tecnología con la suya es difícil. Ahora Mr. Proper ha vuelto. En inglés. Ingeniería al jefe. A su servicio. Seguro que esperaba ver a mi padre. Con todo lo que ha ocurrido. Supongo que el jefe central no se lo ha dicho aún. Ha... muerto. Papá sacrificó todo para que llegara a nosotros de aquí. Esta nave... Ahora no se ha afectado. Es el trabajo de toda su vida. Y ha sustituido a Mr. Proper. Sé que le habría encantado enseñarle todos sus rincones. Ah, Mr. Proper de verdad. Y eso fuera. Solía hablar mucho de usted. Puede estar seguro de que estoy lista para terminar lo que empezó. Aunque no... Lo parezca... Realmente estos vídeos... Creo que no... No los voy a dejar. Creo que los voy a quitar. No sé si había muchos más vídeos. Pero los voy a saltar. Ya los vimos. Los vídeos de la historia. ¿A quién le importa la historia? No sé ni por qué los he dejado al principio. Eh. Increíble historia. ¡Oh! Dios, necesito que se callen toda esta gente. Muy bien, lo que tú digas. Lo de los cazadores de origen está... Se me había olvidado que es una cosa que está en el juego normal y ya está. A ver. Aquí hay muchas cosas nuevas. Esa frase no la he recordado haber oído nunca en el juego normal. Qué cosas. Antes de nada. No habrá... Cosas nuevas, ¿verdad? Aquí, eh. Vale. Eh... Habilidades... Quería cambiar... Juego, ¿será? Voy a bajar el porcentaje de modificaciones. Que haya alguna de vez en cuando. Pero que los soldados aleatorios que Coker reclute por ahí no tengan muchas cosas de hijos de la anarquía porque... ¿Son muy feas? Cazadores alienígenas no sé qué habrá, pero vale. Se puede quedar como está. Espero que no sea súper feo. Ahora, lo de para usar al reclutar. No tengo ni idea. Por eso quiero ver primero el homenaje. Ya están emborrachándose. ¡Eh! ¡Te has quitado las gafas! ¿Qué cosas? San Bernardo. ¿Cómo te llames? El tío de la perilla. Murió a manos de... Soldado de Appen. Fusil magnético de Appen y creo que estaba estuneado. Y aún así. Cambiar epitafio... Nadie le importa. Añadir al grupo de personajes. Anda. Se pueden añadir desde el grupo de los caídos. Qué cosas. A ver. Primero. Antes de nada. No podía mover la cámara arrastrando el ratón. Pensaba que sí. Va a haber que quitar escombros alienígenas. ¿Qué tenemos por aquí? No tendré ingenieros, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué puedo construir? Laboratorio. Que será probablemente por lo que empiece. Quiero investigaciones más rápidas. El San Bernardo por fin ha encontrado el whisky. Anda que ha tardado. Taller. 80 suministros. Relé de energía. Centro de guerra avanzada. Creo que hay cosas nuevas en el centro de guerra avanzada. Son cosas que tendría que construir luego también. O en esta. Una de dos. Pero creo que voy a empezar con el laboratorio. Quiero investigaciones rápidas. Que me han sido de utilidad por lo menos en el juego normal. Así que... A... A ello. No tengo ingenieros. Porque vuela el cacharro este sin nadie que lo arregle. Salvo Sen. Y... Retiremos cosas. Tú me das más suministros. Así que has ganado. No puedo excavar. Porque no tengo ingenieros. Uuuh. Necesito ingenieros. Pero ya. Al mercado negro que vamos. Y ha tardado como 10 semanas en volver hacia atrás del menú ese. Recuerda que el taller de ingenieros robots. Así que al centro. Es cierto. A esta o a esta. De hecho probablemente a esta. Porque no me hacía falta en el laboratorio tener ingenieros. ¿Verdad? Necesita científicos. Así que el taller tiene que ir aquí. Es una bobina de energía expuesta. Poner ahí generadores es mejor. Pero construir cosas gratis. Es gratis de energía. Así que. Taller aquí. Y algo de energía aquí. Espero. Si no a lo mejor tendré que hacer el taller aquí. Y fastidiarme con el hueco ese. Ya veremos. Ya veremos. Taller justo debajo del laboratorio. Pero los robots no cuentan como médicos. O como se llamen. Cuentan como ingenieros. O sea. Como científicos. No. Vamos a guardar antes de nada. De que la lie. Nuevo archivo. Nueva partida guardada. ¿Cómo llamamos a esto? Rápido. Unas y tres. Decidme en el chat. Que no se me ocurre nada. En nombre de las nuevas series tampoco tengo decidida nada. Pero va a ser cosas de buscar mods. Incorporar mods. Y probar. Y ser un cobarde. Y jugar. Guardando y cargando partida. ¿Qué es lo contrario a hombre de hierro? Hombre de hojalata. No hay dos bobinas juntas. Las hay. Pero construir tanta energía. No sé si me valía la pena. Puede que sí. No me acuerdo. Cómo era el orden de construcción de las cosas. Hombre de cartón piedra. No veo por qué no. Muy largo. Cartón piedra nada más. Confirmar. Y. ¿Qué más tenemos que hacer? Ay Dios. Me acordaré de los controles. ¿Por qué? ¿No podía yo mover la cámara con el ratón así? ¿Que tengo que salirme del borde? ¿No se podía pinchar y arrastrar? Porque recuerdo que se podía. Bueno. Nada. Contratar soldados. Primero. ¿Qué soldados tengo? Uh. No tengo muchas opciones. Sandra Rodriguez. E. Thomas. Toby Clark. El de las gafas. Astrid Mercier. ¿Qué pocas opciones me están dando? ¿Qué? Esto debe ser lo de esquivar, ¿verdad? La nueva estadística es esquivar. ¿Y qué llevas en el pelo? ¿Cuántos suministos tengo? ¿75? ¿Cuántos soldados tengo ya? Porque no voy a poder reclutar tan pronto. Tengo una cantidad decente. Si fueran más tampoco pasaban a... Ey. ¿No estaban heridos ninguno? ¿Ni están que tengan que descansar? Extraño. Pero bueno. Tengo que subir reclutas también. Para luego. Miraré quién tiene las mejores estadísticas. Sigo intentando mover las cosas como no son. ¿Alojamiento? Esto no valía para nada, ¿verdad? Personal. Son los soldados. Vale. También se pueden mirar aquí. Ingenieros y científicos, por supuesto, no tengo. Y esto es una cosa nueva que quería haber dicho antes y se me ha olvidado. Gestión de resistencia. Pase oriental. Esto. Ahora se va a poder... Ay. Se pueden poner gente para conseguir reclutas nuevos. Por ahora no me hacen súper falta. Ahora. Las... Los refugios. Se puede poner gente. Luego comprobaré las cosas. Se pueden manejar tus módulos de la resistencia. Es una cosa que tenían que haber hecho en el juego original. En el X con 2. Porque va a desear la resistencia y todo esto. Y tienes distintos módulos en el mundo y no puedes hacer nada con ellos. Ahora sí. Y como no puedo hacer nada más, creo, vamos a buscar al mercado negro. Y puedes poner gente a cargo del refugio. Y hay misiones de refugio ahí movidas con los refugios. Y lo que te dan los recursos es, según cómo manejes tú el refugio ese, pasan unas cosas u otras. Estableciendo línea segura. El mercado negro ha sido localizado. Tengo datos, siquiera. El mercado está abierto. Y puedes conseguir datos con los refugios también. Ahora puedo decirle qué hacer a la madre loba, sí. Y eso está bien. Lo de tener muchos puntos y no poderles decir qué hacer o que no valga para realmente mucho. El mercado negro está abierto. Comprar. ¿Qué tenemos? Un ingeniero. Un científico que no puedo reclutar porque soy pobre. A lo mejor tenía que haber... Creo que podía investigar mi propia zona donde había empezado. Un asalto. Soldado. Eso no es primer rango. No me merece mucho la pena. Mida telescópica. Me está tentando. Porque mida telescópica para el francotirador va a ser necesario. Una mejora de defensa. Esto es nuevo. Soporte vital de emergencia. Este implante garantiza que el primer golpe de mortal. Aumenta una misión no causa la muerte instantánea. Y aumenta el tiempo de sangrado en dos turnos. Que la gente no se muera de una. Por lo menos el que lleve esta cosa a la primera vez. Míralasas también me gustaría. Silenciador. Tal vez... Reduce la repercusión de un soldado en el tiempo de infiltración. ¿Cómo? ¿Esto no es nuevo? ¿Había silenciadores antes? Sí... No... ¿Qué hacían? No sé si tengo que gastarme este dinero o no me lo tengo que gastar. Si debería ahorrar para otra cosa... Voy a ciegas. La repercusión en el tiempo de infiltración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es...? ¿Los contadores son más altos? ¿Que los contadores de tiempo de las misiones...? ¿Empiezas con más? No lo sé. Pero... Mira, la mira telescópica no me arriesgo. La mira telescópica es buena. Mira... Un momento. ¿Y me cuesta suministros y no datos? Interesante. ¿Qué me costaba datos aquí? ¿No me costaban datos las cosas? Y la mira crítica... Y esto es crítico. Que va a ser para la gente de cerca. Y esto es lo de siempre. Y por ahora me voy a guardar el resto. Por ahora... El... El... Tengo curiosidad el silenciador que pijo hace. Por empezar la misión sin filtrado tienes que enviarlos antes... El silenciador baja el tiempo, pero... Por ahora no. Quiero no gastarme todo el dinero. El mercado está abierto. Y vender inventario lo vendo en dinero también, no en datos. ¿No? Esto no costaba datos antes. Vale, vamos a ver... Porque puedo darle al refugio que no le he dado y le tenía que haber dado yo creo. Voy a darle... Creo que no habría anticipado estos resultados. Pero son fascinantes. Es que pasa el tiempo y ya está. Asignar nueva investigación. Nueva instalación. Comunicaciones de resistencia. Que eso lo tendré que crear. Uf, no va a ser inmediato. Voy a tardar en crearlo. Casi esto investigarlo ha sido tontería. Y radio de resistencia. Contrato de resistencia disponible. Vale. Instalación que no voy a crear aún. Armas modulares. Ahora sí. Investigación básica. Oh, creo que esto es lo que es. Esto es nuevo, que yo recuerde. En lugar de centrarnos en un proyecto específico podemos dedicar un tiempo a mejorar la comprensión teórica de las tecnologías alienígenas y las leyes de la física. Bla, 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 bla. Cuando investigas esto reduce el tiempo de investigación de otras cosas. En general, de todo, se supone. Y eso puede ser bueno. O si no, mejorar la construcción de cosas. Podemos repetir este proyecto varias veces. Va a ser difícil elegir. Pero por ahora los tiempos son razonables. Salvo este. Así que armas modulares. Son muchos turnos. Pero te reduce el tiempo de otros. Va a ser cuando... Yo creo que va a ser cuando empiecen las cosas a ser amarillas. Cuando las investigaciones empiecen a ser amarillas, hacer eso. Creo que va a ser la clave. O puede que lo esté haciendo completamente al revés. Acceder a archivos. No, no tengo científicos. He de admitir que resulta muy estimulante trabajar bajo las condiciones más intensas que se dan a bordo del Avenger. Cada decisión y cada avance tienen una enorme importancia. Sí, te dirán lo que tú digas. Primero. Antes de gestionar el pelotón. Esto es nuevo. Duros. Me han puesto duros al nombre del pelotón que ya tengo de la otra misión. Son los duros. ¿Cuánta gente puedo tener en este pelotón? ¿Cuánta gente puedo meter en el pelotón a la vez? Como prueba. Tú mismo. ¿Puedo meter a 10 para empezar? Hacer pelotones tan grandes no tendrá alguna... No tendrá... Algún efecto negativo, ¿verdad? Empezar con 10 directamente es un huevo. Van Damme. Mira, tú te quedas. Vamos a ver porque los he metido al azar. Pero Van Damme se va a quedar porque se llama Van Damme. ¿Quién tiene mejores estadísticas? Vida y todo esto. Puntería. No tengo la puntería. Ah, sí. 59, 71. 71 es bueno. Tú entras. Oh. Me gusta tu barba. 70. Tenemos por aquí... ¡Jueying Chen! ¡Fabuloso! Ya subirán de nivel. Pero debería crear... Y a lo mejor cambiarle el nombre al pelotón. ¿Puedo crear un nuevo pelotón? Es la pregunta. Me he salido. A... Crear pelotón. Pilar. Yo tengo que ver qué nombres al azar salen en eso. Asignar soldados. Voy a coger por puntería. Las cosas como son. 71. 71. 71. 70. O sea, que va a ser el pelotón guay. No he guardado el pelotón. No. Pensaba que lo había guardado, pero no lo he guardado. Pensaba que desde el otro menú lo podía hacer. Pues esos tres se quedan ahí. Me canso de volverlos a cambiar. Jean-Claude Van Damme. También. ¿Quién más tenemos? 68. Y un 69. Y con eso ya son 10, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Fantástico. Y el resto van a tener que ser todos a una. Pero dos pelotones solamente no va a ser muy poco. Pregunta. No sé qué estrategia tengo que seguir para esto. Entonces lo estoy haciendo un poco así de a oídas. Tengo 20 soldados en total. Ahora mismo. Y he creado dos pelotones. De 10 soldados. Pero me van a salir, imagino, que me van a salir misiones con cierta... Sé que hay que... La forma en la que funciona esto que yo sepa... Es... Que tienes que enviar a un pelotón a investigar una zona, digamos... Y hasta que no la investigas, entre comillas, no puedes entrar a la misión. Así que tendré a los dos pelotones, por ejemplo, investigando y me puede salir otra misión de emergencia o algo raro y joderla viva. Creo que tal vez debería dividir a mis fuerzas. Creo que esto es demasiado. Tal vez tendría que comprar unos cuantos soldados más. Ya, pero no tengo dinero. Por ahora voy a tirar con lo que tengo. Se van a quedar estos siete. Y voy a quitar estos tres. Entonces, voy a hacer pelotones de seis. Los otros dos o de los que me hagan falta, de los que pueda. Voy a crear tres pelotones. Y Dios no sé manejarme con el menú de las narices. ¿Cómo puedo quitar soldados de aquí entonces? Haciendo clic y ya está. Vale, no era tan complicado. Vamos a quitarlo. Crear pelotón. ¡Victoria! Fantástico. Por ahora voy a dejar hechos tres pelotones. No sé si va a ser bueno o malo. A lo mejor tendría que crear cuatro. No lo sé. ¡Ay! Puedo cambiar el símbolo. ¡Uh! Azul. Verde. Blanco. Rosita. Fantástico. Violeta. Rojo en negativo. Cosa nueva. ¿Eso qué es? Ni idea. ¿Son? Esos signos son cosas de XCOM, pero que no me acuerdo de la mitad. Y esto no es lo que es. Ni de eso. ¡Oh! Es una calavera de un sectoide. Y vamos a empezar. ¡Oh! Luego tendré que decidir. A ver. Añadir gente. ¿Cómo se hacía? ¿Dónde están los soldados disponibles para sin soldados? Asignar soldados. Madre mía. Vale. Por puntería. Este voy a meter aquí a los mejores soldados. Y en victoria, irónicamente, van a estar lo peorcico. 69, 70, 71. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Uh! Tenemos una Pedersen. Así que voy a meter uno más. Y solamente por el nombre será Pedersen. Y en victoria voy a meter a los peores. Aunque sea uno más. Pero son peores. Así que a lo mejor se medio compensa un poco. Aquí los duros. Aquí Pilar. Y aquí la victoria. Que sean los peores soldados. No sé si esto funcionará bien. Pero... ¡Ea! Pedersen ha renacido de nuevo. Sí. Aunque es otra distinta, creo. No le he mirado la cara, pero vamos. Siempre tiene que haber Pedersen. Ahora. Ingresos bajos. Eso ya lo sé. Lo que pasa es que para entonces ganar yo ingresos. Tengo que manejar la resistencia y decirles. Oye, quiero ingresos. ¿Sabes qué? Unos datos menos y más ingresos. Por ejemplo. A ver si cuela. Lo importante siempre es la pasta. Dame suministros. Y el silenciador es para reducir el tiempo de esa investigación. Pero tienes que tenerlo equipado en el arma de la gente. Entonces es una mejora que para la batalla va a ser inútil. Va a ser ahí un poco decidir si quieres la investigación mejor o no. Ya no sé. No tengo ni idea. No sé qué hago. No sé nada. Todo muy raro. Y para que me ha servido... Ya podemos trabajar para establecer contacto con los grupos de resistencia local que operan en regiones de todo el planeta. Cuando tengamos suficientes datos, tendremos que escanear la región elegida en busca de la señal de la gente. Sí, 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 sí. ¿Pero no tengo que tener creada la Torre de la Resistencia? Nuevo Ártico. Guay. Nueva India. Es todo nuevo. Nueva Indonesia. Nueva York. Nueva York. Ah, mira. Asia es vieja. Los demás son todos nuevos. Pero Asia no. Entonces, refugio... ¿Perder el tiempo aquí para qué me sirve en mi propia base? No estoy súper seguro. ¿Qué queremos investigar? Por cierto, creo que ahora hay más zonas que investigar. Porque antes las activaban o no desactivaban al azar. Y ahora creo que hay que investigar todo. Refugio 6. Refugio 6. Refugio 4. Refugio 6. Creo que esto es la población que va a haber en cada una de esas. Están activados todos los cuadrados, eh. Todos toditos. Guay. Eh... Necesito una nueva zona. Y la que va a estar mejor comunicada creo que va a ser Asia Occidental. Porque me gustaría ir a Europa. Creo que sería bueno para mis intereses. Ir a Europa supongo que me dará buenos recursos. Debería, aunque tal vez sean al azar. Así que tal vez debería ir para acá. Creo que Asia Occidental va a ser la clave. De la victoria. Vamos para allá. Coste 80 datos. Los datos me cuestan para investigar gente. Y creo que se podrían usar para más cosas después también. Vamos a Asia. Que quiero ingresos. Y contactemos con las cosas de contactar. Tienes que abrir la tierra de San Bernardo luego. Sí, eso. Primero Asia. Que es la única que no es nueva. Se merecen un poco de ayuda también. Para poderse convertir en nueva Asia. Por fin. Occidental. Eh... El consejo de la asistencia tiene una nueva información. De una misión de alta prioridad. En Asia Oriental. Ok. Doctor. Oh, me da un ingeniero. Ingeniero es bueno. Actividad enemiga estándar. Extremadamente leve. Lo cual puede ser 10 enemigos como en la misión anterior. Eso es extremadamente leve. Supondría. Confirmar. Poniendo rumbo a Asia Oriental. Ah. Como es misión especial no hay que elegir nada. Ya vamos a pilar. Es extremadamente leve. ¿De verdad vas así? Con las gafas de sol y los pantalones súper cortos. Por la oficina. Por la nave esta. ¿Dónde te has escapado tú? Además es Pedersen. No podía ser otra. ¿A quién le gustan los pantalones muy cortos? A Pedersen por lo visto. Pues nada más que por eso tendremos que llevar a este grupo. Mira el tiempo de infiltración. Un momento. Infiltración. Ah, espérate. Entonces sí que nos infiltramos. He guardado antes de esto, ¿verdad? Espero no... Infiltración iniciar. Vale. Primero nos preparamos. Luego nos infiltramos y luego los enviamos a la misión. Vale. No estamos yendo a la misión todavía. ¿La misión se va en tres días? ¿Cómo? Modificador por pelotón. O sea que mi pelotón es un poco la mierda. ¿Con más pelotón tardarán menos? ¡Duros! No, este pelotón tarda más en infiltrarse. Cuanta más gente sea, tardarán más en infiltrarse. Supongo. Victoria, dos días... No, quitos. Atrás. Duros, dos días, doce horas. Y Pilar, un día y seis horas. Si el pelotón es pequeñico, se infiltran mejor. Tiene sentido. Me cago en mucha estrategia. No lo comprendo. Y la misión expira en tres días y trece horas. Pues cómo mierdas me infiltro. Si la infiltración es cinco días mínimo. Llevando a uno. Supongo. Ja. Ajá, 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 ajá. Va a haber que empezar con un porcentaje de mierda. Lo cual la actividad enemiga va a subir entonces. Supongo. ¿Sabes qué? Pedersen nada más que por eso. ¿Quieres modificadores en el arma? De verdad, los pantalones. ¿Cómo vas así por ahí? Equipamiento. Vamos a modificar algo. ¿Puedo? Ah, es verdad. Tengo los blindajes de Kevlar y el de los guerreros de la resistencia. Pero... ¿Por qué alguna gente tiene el traje normal y otros los de la resistencia, pero no pone que sean de la resistencia? No sé muy bien cómo funcionan las armaduras aquí. Voy a tener que mirarlo. Ah, puedes llevar su fusil también. Lo cual no voy a hacer porque es una tontería muy grande. ¿Placas cerámicas tienes equipadas ya o no? ¿Sí? ¿Cuántos objetos útiles puedes llevar? ¿Editar arma puedo? Equipamiento. ¿Cómo se editaban los modificadores? Entonces, no puedo editar los modificadores de las armas todavía, ¿verdad? Porque no he terminado la investigación de armas modulares. ¿A que sí? ¿A que es eso lo que está pasando? Tenemos botiquines. Tenemos pistola. Y tenemos placas cerámicas, lo cual es lo que me dan los dos de blindaje. Y eso no se lo voy a poder quitar nunca a nadie. De hecho, tú te vas a quedar como estás. ¿Quiero tener algún curandero de pacotilla? Probablemente. ¿Quién quiere ser el curandero de pacotilla? Alguien que tenga cinco de vida. No cuatro. Porque si no va a ser malo. Tengo a Chen y tengo a Chen. Qué confuso. Jones, tío. Son las gafas. Tienes cara de curandero que no puedes con ello. Editar. Míralo, si es que es un médico. Es doctor Harry Jones. En lugar de granada cegadora... Va a ser un tío de utilidad. Vamos a dejar la granada cegadora y vamos a portar un botiquín. Y va a ser mi único médico de pacotilla. Que por cierto no me han dado ningún médico en la gente que mejoró en la otra misión. Así que eso. Construir artículos, por algún motivo se me ha olvidado mirarlo antes. No puedo construir nada, así que tampoco he hecho nada. Y por ahora nos quedamos como estamos de verdad, Pedersen. ¿A dónde vas así por la vida? No ves que no puede ser estas cosas. Y en tres días y menos de trece horas tendré que iniciar la misión. Y probablemente sea la misión más difícil por ello. Chen y Cheng. Va a ser súper confuso todo. Uno con G y otro sin G. Y además seguro que es muda. Comenzar infiltraciones. Espero no estarla cagando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Si esta es la misma misión que ya hemos... Es otra misión distinta. Que expira en tres días y nueve horas también. Y la infiltración dura a su puta madre. Porque llevo a los mamarrachos estos mal vestidos. Te estoy mirando a ti, pistacho. ¿Los médicos aquí no eran los especialistas? ¿Puede ser? Creo que hay otra clase de médica nueva ahora. Creo que hay una clase nueva. Hay varias clases nuevas. Y no estoy seguro. ¿Tú eres médico entonces? ¿Quieres un botiquín? ¿Vamos a llevar a los duros por si acaso? Aunque vamos a tardar más en infiltrarnos. Creo que la voy a liar parda. Y si ahora son varias misiones a la vez. Lo cual es... Bueno. Nuevo. Habilidades del cosa de mejorar. Oh dios. ¿Qué es esto? ¿Esto no es lo de los líderes? ¿O es otra cosa? ¿Qué es esto? P.G.A. No estoy súper seguro. Equipamiento. Espérate. Protocolo de ayuda. Esto es aumentar la defensa. Esto es apuntar a enemigos robóticos. Para controlarlos. Esto es piratear. No tiene curar. Pero puede que tenga curar. Es solo de centro de guerra avanzado. Centro de guerra avanzado creo que te puede dar ahora nuevas habilidades. Esto es un cachondeo. La personalización. Tú estás bien como estás. Si lo sabes. Equipamiento. El Gremlin no cuenta como equipamiento. Lo cual es bueno. Las placas cerámicas. Dios. No sé si se las voy a quitar a nadie nunca. Pero te voy a quitar la cegadora porque puedes controlar a la gente. Y te voy a poner el botiquín suponiendo que conseguirás cosas de médico. Que no estoy seguro. Piratear 47 no me parece mal para empezar. Y voy a ir con los duros por si acaso. Luego si eso ya digo. Decir nombres también de pelotones o algo. Luego les podemos cambiar el nombre a los pelotones. Pero como estoy probando y no sé de qué va nada. Modificadores de habilidad. 5 horas más. ¿Por qué? ¿Tengo alguna habilidad para infiltrarme peor? Es amarillo. Amarillo a lo mejor es menor tiempo. ¿Eso es porque tengo un ninja? ¿Que nos infiltramos mejor? ¿Koleman? ¿La ninja? Mira, no lo sé. Pero infiltraros. Todo lo que queráis. No estoy muy seguro de cómo funcionan las cosas. ¿Compezar infiltración? Bien. Espérate. El tiempo pasa normalmente. También podría pasar el tiempo aquí investigando. Estableciendo el contacto como estaba haciendo. Potenciar infiltración. Vale. Y estas cosas creo que me gastan. Tres días y diez horas hasta el inicio. Obligado. Disposición del enemigo. Impenetrable. Básicamente no te has infiltrado una mierda. Pregunta. Para la gente que sí que lo ha jugado y sabe un poco más de qué va esto. Si me espero el máximo tiempo posible. ¿La infiltración empezará obligado? Quiero decir, será como, bueno, infiltrate ya, el porcentaje es este. Apáñatelas como quieras. O va a decir, el tiempo se ha pasado, te jodes, la misión ya no la puedes hacer. Pregunta por si tengo que estar atento al tiempo o no. Y me van a dar dos ingenieros, ¿no? Una por misión. Eso siempre que la supere, claro. Dos ingenieros y paquete de datos. Guay. Tendrás el porcentaje que tengas. No se cancela la misión. Vale. Vale. Potenciar infiltración. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Antes de nada. Antes de liarla. Guardar. Cartopiedra. Tal vez cree varios guardados, por si acaso. Me parece que te avisan. Eso espero. Porque si no, la vamos a liar. Ártico. Nadie quiere ir al Ártico. Quítate, cállate, Ártico. Esto dura tres días, o sea, que ni siquiera me voy a tener que preocupar. Quería mirar lo de potenciar la investigación, pero ya, da igual. Sigue golizmeando en... ¡Uf! Hemos aquí un nuevo objetivo para nuestras operaciones de guerrilla. Pero esto es de guerrilla. 31 datos. Extremadamente leve. Y van a ir los peores. O sea que, perfecto. No me van a dejar establecer contacto ni pa' Dios. Chicos, sois mis favoritos. Sobre todo tú, que no sé de qué vas vestido exactamente. Siempre el que esté en la última posición van a ser siempre los mamarrachos, eh. Las cosas como son. No falla. ¿Tú quién es? Mackintosh. No sabía que tenía un Mackintosh. Pues ya sabemos quién va a morir. A la victoria, chicos. Sois literalmente mis mejores soldados. Por eso sois el pelotón Victoria. Es escocés, no me he fijado. Comenzar infiltración también. Ahí, no me he fijado cuánto tiempo tenía para esa. Aunque me lo dirán también. Bien, 8% infiltrado el pilar. Estos son con 3 pelotones. Tal vez necesiten más pelotones. Y ya tengo todos... Ya tengo todos los soldados en misión. Por lo menos infiltrándose. Todos. Si me sale otra, ¿qué hago? Y después de las misiones la gente estará cansada. O con heridas. Necesito más soldados por obligación. Pero muchos, muchos. Un grupo más mínimo. De 6 o 7. Ya digo, puede ser que mis... Cabe una posibilidad. Que mis grupos sean demasiado grandes. Que el juego esté pensado para que empieces con grupos de 5 o 6. Y yo tenga 7s. Y un 6. Ah, armas modulares. Bien, buen trabajo. Bla, 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 bla. Miras telescópicas. Miras láseres. Culatas. Cargadores. En el campo de pruebas. Ok. Silenciadores. Van a hacer falta silenciadores. Me va a parecer a mí tanto al final. Autocargadores, sí. Crear reacciones inmediatas. Culatas. Etcétera. Y no le he equipado ninguna mejora a nadie en las armas. Pero bueno. Biotecnología alienígena. Esto sí que avanzaba a la historia. Esto avanzaba a la historia. Yo creo. Pero no puedo investigar nada nuevo. Me gustaría materiales híbridos. Pero no tengo aleaciones alienígenas. Y no sé si las puedo comprar en el mercado negro. Creo que no habían. Investiguemos esto. La investigación sería prioritaria para usted, comandante. Le notificaré en cuanto tengamos un informe. Caben tantos en la nave. Imagino que los pelotones máximos serán de 12. Sería lo más normal. Y además pueden... Es lo que no me explico. Es lo que es una cosa que era un poco falso en el primer juego. O en el otro. Que solamente les quepa un... Dependente al mando tendré más tiempo para centrarme en aprender a pilotar la nave. Por lo que he visto le vendría bien practicar. Que solo les quepa aquí una nave. Me parece un poco falso. Yo creo que a lo mejor podrían tener dos o tres y poder llevar más a la vez gente. Pero... La nave en sí misma se mueve. Lo cual... Que se puedan enviar varios... Muchos pelotones es bueno. Los voy a guardar ya que estoy tan bien. Las pueden estar echadas a las aves que me revientan. No son siempre las mismas. Sigamos investigando. Y la infiltración va... La misión está expirando. Se debe iniciar. Esta... Oh Dios. Empezamos con el grupo victoria, creo. Perfecto. Los tiempos son muy cortos. Los silenciadores van a hacer falta. Van a hacer falta. Potenciar infiltración. 25 datos para potenciar el valor de la infiltración. Un 75%. El potenciador es retroactivo. Que quiere decir retroactivo en este caso. Que... ¿Cuántos datos tengo? Me van a dar 31 datos. Merece la pena. En realidad no. Pero 21% de infiltración es una mierda. Y empiezo con mi peor grupo. Que puedo usarlo al final. De la infiltración. Ah. Pero realmente no es retroactivo. Se va a sumar de toda forma. Va a ser 75 más 21. 96. Lo cual sí que merece la pena. Pero es gastar muchos datos para empezar. Pero... De perdiós al río. Me hubiera gustado que aquí me pusieran cuántos datos tengo. 37% infiltrado. 75% del porcentaje que ya tengo. Eso es confuso. No es más 75%. Es más el 75% del número que tengas. Que era 20 y pico. Lo cual el total es 37. Au. No me ha valido para nada. La forma en la que lo tenían escrito es confuso. Y da lugar al error. Aunque 75% parecía muy cheto. De cojones. Necesito silenciadores ahora sí. Que es lo peor que puede pasar. Que no cargue. Ah, sí carga. Madre mía. Todos los payasos aquí. Ta, ta, tara. El cuadro ese estaba en la otra misión. Qué feo, por Dios. Operación animal pequeño. Que probablemente sea el perro del cuadro. Cuánta gente va a haber. Porque la infiltración ha sido una mierda. Lo cual quiere decir que la misión se vuelve más difícil. Era. Súper baja de nivel la misión. Y ahora va a ser súper chunga. Y contacto inminente si tú lo dices. Porque esto no carga. Ahora sí. Me gusta la nueva pantalla de carga. Mola. Se están infiltrando, de verdad. Y ahora veremos como de verdad. Oh, no. Tenemos nueve turnos. Rápido. Coger las bananas. Necesitamos el potasio. E ir al váter. No sé si guardar directamente al principio de la misión. Primero para que no tenga que volver a cargar. Hay autoguardados. Pero guardo encima del autoguardado y ya está. Uh, sandías. Y calabazas. Al váter. McIntosh. El más payaso el primero. Oh, Dios. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco. Y tienen bastante rango de visión. No me han visto de casualidad. Y nueve turnos no son muchos turnos. Está relativamente cerca, pero relativamente... Y van a ser grupos de cinco enemigos. Y hay dos robos que me pueden stunear. Porcentajes. ¿Qué porcentajes tenemos? 64. 64. No son malos porcentajes. Tú puedes tirar granada cegadora. Que sí. Dime que sí. Dime que sí. Sí que puedes. Y no llegas. Me cago en tu padre. Pero no tienes malos porcentajes tampoco. Y el alienígena ese es el que más me preocupa. Creo que deberíamos empezar disparándole. Eventualmente. Hay pocas coberturas. Muy pocas coberturas a distancia de andar. Y parciales en su mayoría. Pero contemos con otro 65. Voy hacia allá. La granada. Tú no tendrás mejor forma de tirar granadas. Solamente podemos cegar a uno. Bueno, que ni siquiera es cegar realmente. Esos dos robots me inquietan. 55 es menos. Tú vas a quedarte en guardia por ahora. Jo, qué malas posiciones, macho. Es que no hay una partida buena. Por aquí. Pero esto es un poco triste. Estas... Ni siquiera los ves ahora mismo. Pero empezaré disparando yo. Podría esperar a ver si se mueven. Y patrullan. Y se me quedan un poco del medio. Y cojo mejores... Me cojo mejores posiciones. Pero tengo... 65%. Que no son malos porcentajes para empezar. Me voy a esperar. Me voy a esperar. Es que no... No... Realmente no tengo buenas posiciones. Y aún no me han visto. Vamos a planear bien las cosas. Y ahí hay otros 5 soldados más. Madre mía, qué infiltración más... Asquerosa. Jean-Claude Van Damme. Tú sigues en guardia. No le tenía que haber puesto en guardia. Lo pensé después. Pero tengo que cegar a todo el mundo. O infiltrarme y no matar a nadie. Pero va a haber mínimo otro grupo más de gente. Ya son 10 soldados los que hay aquí. No hace falta repetirlo. Macintosh. Al final vas a continuar andando. Pero, ¿qué tiene visión hasta aquí? Ese grupo de ahí, imagino. Espero que no me vean. Si me ven sí que la hemos cagado. Al final voy a esperarme. Porque creo que no puedo posicionar bien a todos. Mira, esos se van. Bien por ellos. Ya volverán. Pero es un problema para otro día. Por ahora centrémonos en lo que estamos. Y esos también se están alejando. Si sigo por la izquierda, voy guay. Me voy a tener que infiltrar yo lo que nos han infiltrado. Ah, no te gires mirando donde estoy. Porque es un poco descarado. ¿Sabes? Sectoide. Pero bueno. Me voy a tener que infiltrar yo lo que nos han infiltrado estos. Sí, pero el pasillo este va a ser la muerte. Macintosh, si te ha tocado a ti. Si sabes que te toca. De repente estoy tan infiltrado que ni los veo a ellos desde esta posición. Esto es un poco arriesgado. Pero yo lo. Necesito acercarme. ¿Me voy a infiltrar yo? Voy a hackear y luego ya si eso defiendo la casa. Por ahora creo que voy a seguir el mismo plan. Este es el ángulo ciego. Me está cubriendo el camión, supongo. Y ahora no hay ningún acceso a ninguna cobertura. Lo cual aquí me quedo. O podía echarle muchos huevos y cubrirme en el propio coche en el que están al lado. Pero llevaban rumbo norte. O lo que quiera ser esa dirección. Así que por qué no. El ángulo ciego. Que necesito poner aquí a más gente. De alguna forma. Y no me caben. Si matan a los enemigos, luego sí eso. Vamos a jugar como si de verdad fuéramos una resistencia. Y hay que infiltrarse a las cosas. Hay que infiltrarse en los sitios y no matar a todo el puto mundo que veas. Ahora, vamos a quedarnos en guardia alguno por si la moscas. Que no me super fío. Tú eres la que más lejos estás. Vamos a ver hasta dónde puedes llegar. Hasta el coche. Pues al coche. Tú. Mierda. No puedes llegar a la farora y ponerte en guardia. En guardia. Qué 65 más tentadores. Pero es que no, ni de coña. Son muchos. Y yo realmente tengo a 7, pero... Son los más viscos que he encontrado. Los he tenido que contratar porque me daban subvenciones en el ayuntamiento por contratar a la gente con problemas. De acuerdo. Que es tantos cegatos. ¿A dónde vais? No cambiéis el rumbo. Vale. Vosotros seguís para arriba. Y vosotros... Se han cargado una ventana porque sí, de verdad. Que dominéis el mundo. Que esa ventana técnicamente es vuestra. Que vas a romper tu otra ventana. Vandalismo juvenil esto, de verdad alienígena. Nos tendremos que infiltrar. No me queda otra. Por lo menos parece que saben correr. Máquintos. Tú vas a... Sabes que vas a ir delante. El más mamarracha o bestío. Y aquí hay 3 más mínimo. Si quiero entrar ahí voy a tener que empezar la pelea. Por huevos. Por obligación. Y estos no van a tardar en unirse. Y aquí me ven. El generador ese es tentador. Pero por ahora no. Voy a ver que seguramente los vea. Otro 5 más. Ya son 15. Y azulitos. Estos son granadas. Estos son granadas a casco porro. Están juntísimos. No tengo ningún ponetero especialista. Voy a tener que tirar a granadas. Que es lo que pensaba hacer. Vamos, pero... Ahí me verían. Seguro. El coche... Vamos al coche. De verdad. El que haya aparcado el camión este aquí... No se paga con dinero. Me está cubriendo totalmente. Sin querer. Quedan 7 turnos. Por lo menos de turnos vamos bien. No está muy lejos esto. Me... Necesito un sitio mejor para pasar por aquí. Está haciendo la puñeta el... Vamos, vamos, vamos. 65. Nos hemos abonado. Parece que no. Los ciegos tienen buena puntería después de todo. Y la granada, por supuesto, no llega. Tendría que acercarme mucho más. Y este sería la única cuestión donde podría meterme. Siempre que no se muevan. Aunque parece que están resguardando lo que hay que hackear. Así que eso va a jugar a mi favor. Pero no me voy a mover en este turno. Será en el turno siguiente. Cambiar de personaje. No salirme del juego. Ojo, eh. Paso un poco cerca por ahí. Pero no me han visto. Vale. Y esta, como está aquí atrás, voy a tener que pasar por sitio donde me vean casi seguro. Esto es un poco ángulo de mierda. No sé si me van a ver desde las ventanas. Espero que no. Si tuviéramos un hacker, podía hackear ya. Pero ninguno es especialista en esta misión. ¡No volváis! Han roto... Se han cargado otra cosa. Y han decidido salirse de la casa. Están todos juntos. Están los diez juntos ahí. ¿Qué estáis haciendo? Están saltando a la valla. Debe ser alguna especie de juego como... Partidos quemados o algo alienígena que no comprendo. Están ahí haciéndolo sus cosas. ¿Y tú la llevas? No. Estoy en casa. Literalmente. Rostro la ventana para entrar. O algo así. Vale. No veo a la gente que estaba dentro. Con lo cual no sé si me ven o no me ven cuando me ponga detrás de esta cobertura. Aquí antes me veían. Ahora no sé si me ven o no. Y aquí antes no me veían. Pero ahora no sé si me verán o no me verán. Se han tenido que mover por obligación. La pregunta es ¿a dónde mira qué generador tenemos o qué tanque de butano hay ahí más bonito? Esto no se paga con dinero. Si están pegados a esta pared podríamos hacer cosas interesantes. Y tú las vas a hacer. Voy. Van Damme. Pero descúbreme a los alienígenas. ¿A quién ves? Hay un tío cerca del propano. Metano, butano, no sé exactamente. Cosa que hace Tururu. No está súper cerca. Tal vez no le dé. 63%. No entiendo cómo porque no tienes ángulo pero... El problema es que alerto al todo el vecindario. Sé que mínimo hay 15 alienígenas para empezar. Por otra parte, no veo más gente. Tal vez esta posición sea segura ahora. Voy a la ubicación designada. Bien. Sin embargo, no veo a nadie. Si explota no le da la cosa del hackear. Está muy lejos lo de hackear. No explota tanto, tanto. Que yo recuerde. ¿Quién sabe? Vamos al árbol. Si ya... Me muevo. Te perdíos al río. A lo loco. A lo mejor salen de la casa. Pero tendría que entrar por alguna ventana y alertarles. ¿Qué hacen ahí detrás del objetivo todos? ¿Sabes? No, voy a guardar. Otra vez. Creo que hay botones para guardar y cargar rápido. Pero nunca los configuré y no me acuerdo nunca cuáles son. Jean-Claude Van Damme, tendrás que esperarte. La cosa explosiva casi está a rango. Hay una puerta abierta por detrás. Si salieran por ahí, oye, no te voy a decir yo que no. Pero por ahora sigamos... ...inflifrándonos. Tú ves a gente, me parece muy bien. Madre mía, las explosiones es que están ahí. Y tú ves a alienígena... ...55%. No es mal porcentaje, maldita sea. Si solamente pudiera... Guardia. Guardia, por si acaso. Y tú, ¿no te ha llegado a mover? El árbol está ocupado. Vamos al generador este que es bonito. Me van a ver. 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 Están muy cerca del objetivo. Aunque no me vean, se van a alertar de inmediato. En el mismo turno, 15 enemigos a la vez. Uno estaba fumando un cigarro fuera. Eso, acercaos a esa pared. Ahí, 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 ahí os quiero ver. Acercaos, acercaos más. Ese de dónde sale hay 20. Hay 20 enemigos. Mínimo. Dios, no sé infiltrarme. Hacen falta grupos. Esto está perdido ya. Hacen falta grupos más pequeños. No puedo sobrevivir a esta misión. Es imposible. De hecho, me ven ya donde estoy. Si esta hace algo, la ven. Siempre me puedo poner en guardia. Pero este explosivo, ya. A ver si puedo matar a alguien. Pero voy a alertar a los 20. Los 20. Y están flanqueándome prácticamente ya. Estoy jodido. No salgo vivo de aquí. Haga lo que haga. Esto es inganable. Hay demasiados enemigos en la iglesia. Vamos a rezar porque... No puedo salir vivo de aquí. Nada de lo que haga va a significar salir vivo de aquí. Con grupos de menos gente se llama difícil. No porque tardo menos en infiltrarme. Entonces hay menos enemigos. Son las gallinas que entran por las que salen. Tengo buenos porcentajes. Pero voy a alertar a todo el mundo. Por lo menos si los alerto que sea así. Haciendo cataplum flum flum. Y matando puede que a uno, puede que a dos. No te creas que los números van a ser mejores. Que eso. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a morir todos. Sobre todo tú. Me ha guardado hace un turno, ¿no? Solamente me quedas tú. Pues ya sabes. De hecho, se puede tirar la granada... De alguna forma dentro para que le dé a alguien. Pero no va a colar. A ver qué pasa. Cuatro. Seis. Creo que mata a tres. Puede que más. He matado a varios. Menas 1-5. Aquí Avenger. Tenemos confirmación del paquete objetivo. Jefe central. No es el momento. Nos han encontrado. Todos alertados. Todos, todos, todos. Fallo. Eh, mira, he matado a uno. Al robot. Que me puedes tunear. Por amor de Dios. Todos al mismo. Y nadie le ha acertado bien. A ver, a los peores objetivos han reaccionado contra los peores objetivos. Y ahora es cuando muero. ¡Acá hay más! Salvo que ese fuera el... No, creo que ese es el último grupo que vi. Quedan 15. Mínimo. 14. Contando el dron. Reaccionan en turno enemigo. Dime que reaccionáis en turno enemigo y no vais a atacar, por favor. Vaya. Eso ha reaccionado. Y me ha desorientado. Ahí. Se mueven un huevo los putos drones. Me van a joder la vida. Siempre que fallan me da igual. ¿Alguien puede entrar en plan suicida a hackear eso? Porque otra cosa no vamos a hacer. Estamos remuertos. ¡Oh! ¿Por qué no? ¡Un granadero! Mirando a Cuenca, pero... Es una granada de su orientación. Nos ha cegado él, el desgraciado. Yo me tengo que cegarles. ¿Cuántos robots hay? Aturdir, no. A caca. Eso es malo. ¿Y bien? Por supuesto no. Puede fallar. ¿Cuántos turnos? No lo he visto. Se dan cuatro también. Estoy jodido. Súper jodido. La infiltración es súper importante. El peor grupo y encima tontado, sí. Lo mejor ahora es correr. ¿A dónde? Ay, de verdad. Joder. Que tomas tonta. ¿Me quieres controlar mentalmente? Si es lo único que me faltaba. En pánico, santa madre de Dios. Veremos si se extiende el pánico como nada. Yo quiero que alguien corra hacia la carga, como un loco. La coja. Y yo que sé, muramos todos como héroes, pero por lo menos con la información cogida. La cobertura esta no sé cómo de menos se está aguantando tanto. ¿Cuántos hay? Es absurdo. Uno en guardia. Eso es malo. Pero nada, cegadora tendrá que ir para allá. Están reviviendo un cadáver. Lo cual tengo que priorizar a ese enemigo, pero no voy a poder. Jean-Claude Van Damme ha esquivado todo. Ha tontao. Nadie sabe cómo. Está stuneado y ha esquivado todo. Porque es Jean-Claude Van Damme. Esta, sin embargo, no. Hacia la victoria, chicos. No podemos perder. Estas son las cosas que... Si hubiera empezado un hombre de hierro, pues... Estoy jodido. Ya directamente. Es como, bueno, pues cancelado. Hemos perdido. Jeje. Vamos a empezar de nuevo. Porque de aquí no se puede escapar ya. Dejar de revivir gente, por Dios. Falta de respeto contra los cadáveres. Con lo bien que han explotado. ¿Cuántos pánicos tenemos? Madre de Dios. Flanqueando 38%. Y aún así me consiguen acertar los desgracios cuando les stuneé yo la otra vez. Y no puedo utilizar mis granadas, cegadoras, ni mis cositas. Porque estoy empanado con la mierda del stun. ¡Wow! No puedo stunear, no puedo hacer nada. No ha llegado a morir ninguno de los míos, ¿verdad? ¿De alguna forma milagrosa todavía? Podría llegar hasta aquí. Pero no puedo cogerlo porque gasto dos turnos. De esto no hay salida. No hay nada que podamos hacer. Es literalmente imposible. Podría venir aquí, tengo una cegadora. En el siguiente turno morir. ¡Ay, que está en guardia! Quiero tirar la cegadora para que no reaccione la guardia. Y activo la guardia por hacerlo. Anda, que es que yo también. ¿Qué cosas? ¿Stunear a los zombies sirve de algo? ¿Y stunear a la madre loba esta le quitará el control al zombie? Es la pregunta más importante que hacernos. O sea, hay una forma de comprobarlo. Si esto es de prueba. A estas alturas ya. Desorientado, pero el zombie sigue a lo suyo. ¡Oh, tal vez no! ¿Cómo stunear a los alienígenas les quita a sus zombies? Eso es bueno. Eso tiene sentido. Y tú estás en... Madre mía. Putos robots de los cojones. ¿Quién les manda? Y como estoy stuneado corro menos. Un 47 está encima mío. ¡No, no, no! Ese no. Bueno, vale. Quería reventar el robot. Porque que me stuneen otra vez me iba a matar, pero... No sé, estoy muerto ya. Es que no sé qué hago. Vamos a disparar lo que estábamos flanqueando. Si es que otra cosa no puedo hacer. Cárgate de nuevo... Carga de nuevo la partida ya. Así es lo que voy a hacer. Intentar infiltrarme de otra forma. Pero es que otra forma de superar esta partida va a ser imposible. Lo que si no voy a hacer va a ser cargar la partida anterior y... Reorganizar los pelotones. Porque pelotones de 7... No ha sido una buena idea. Me dan la opción de crear pelotones grandes y no los voy a poder usar nunca. Porque las infiltraciones me van a joder. Solamente en partidas super importantes que me den mucho tiempo... Que no sé si habrá. Que tendrá que haber. No voy a poder llevar nunca pelotones grandes. Me dan la opción para no poderla usar. Es básicamente la cosa. Voy a cargar la partida otra vez. Así que ahora voy a ver qué ocurre. Vamos a verlos morir a todos. No acertan ni una como es normal. Sí, tú ya lo has creído tú. Y ahora todos stuneados y todos muertos. Tico de uno. Creo que los robots eso se lo pueden quitar de uno en uno, pero te stunean. Más granadas. A ver si estás de verdad y... Deja de mirar a Cuenca. No, me siguen stuneando. Qué hijos de perra. A los mismos tres. Deja de desorientarse. Ya peor no puede estar ese. No se mueren. La mierda de las placas de cerámica... Son buenas. Ahora sí. Jean-Claude Van Damme. Está en desangrarse. Y creo que... No sé si tengo médico. Creo que he tenido un... No, en este grupo no sé si tengo médico. Mostramos un problema. Siguen reviviendo aquí zambis a casco porro. Esto vaya a ser ver por ver. Y voy a tener que descargarme el mod de no perder el tiempo. A ver si es compatible. Bueno, sí. Esto es... Esto va a ser ya... Ver mirar por mirar. ¿Puedo cargar... El auto guardado este? A ver. Pero... No sé si realmente va a haber mucha solución en esta misión. Salvo... Super infiltrarme por detrás sin que me vea nadie. Que va a ser imposible. Y para eso voy a coger al que más corre. Voy a entrar con uno solo. Porque llevar un grupo de 50... Pues va a ser inútil. Con lo cual, haber creado un pelotón de 7... Totalmente no va a valer para nada. ¿Quién corre más? ¿Puedo mirar las estadísticas de la gente? ¿De alguna forma? ¿O a ojo? McIntosh, creo que tú corrías. Así que vete a la iglesia. A ver si por el tejado podemos hacer algo. Menas 1-5, aquí Avenger. Tenemos confirmación del paquete objetivo. Procedan a adquirirlo. Pero esto va a ser para morirnos. Todos en guardia, por cierto. Donde podáis. Mantenes confirmadas. En marcha. Porque puede que nos descubran al fin y al cabo. Activo, cubriendo. Allá voy. Con los 5 que maté con la puta explosión, de verdad. Que estaban justo ahí a huevo. Había otros 20 más. Allá voy. Ridículo. Y absurdo. Mira, tú también te puedes infiltrar, tal vez. Dos infiltrándose. Pero ya. ¿La iglesia se conecta con la casa con una puerta? Oh, Dios. No me había fijado nunca. Los símbolos de las iglesias los han cambiado para que sean como los brazos de los ancianos. ¿Qué cosas? Y solo han tenido que poner dos tablones de madera más a la cruz. Se han ahorrado muchísimo en material, además. Pero me puedo infiltrar por la iglesia. Voy a tirar uno por el tejado y otro por dentro. A ver si cuela. Me van a ver. Me van a ver. Voy a tener que esconderlos en algún sitio sin nadie. Que va a ser en el garaje ese. Madre mía. Se están otra vez alineando para que les reviente la cara otra vez. Y no voy a poder. Es que están perfectos. Los dos robos también asquerosos. Seis turnos para infiltrarme. Abramos la puerta. ¿Hay alguien rezando a los ancianos por aquí? No, pero me empiezan a ver ya enseguida por ahí. Vamos, vamos, vamos. Esto va a ser al límite. Eh, McIntosh. Al tejado. Y aquí me ven por algún motivo. Pero aquí no. A ver si puedo entrar por atrás y o por el lado. Y el resto escondidos. La pregunta es, luego puedo llamar a jefe central para una extracción o cómo va esto. Porque yo me piro de aquí. De hecho, qué cojones. Vamos todos al tejado, si puede ser. Va a ser el mejor punto de extracción. El más defendible. ¿Cómo que me has visto? No me ponía eso el... No me ponía eso el marcador. No me ponía eso la señal. Lo bueno es que creo que solo me ha visto un grupo. De enemigos. Lo malo es que ese grupo podía estar reventado. No, me han visto todo el pueblo. Último autocargado. A ver dónde me pone. Eso son problemas de la interfaz. De verdad. Tienes el botón para pedir extracción. ¿Dónde? Solía estar aquí arriba, pero yo no... Ah, sí que está. Joder, no lo había visto. Abre la puerta de alguna forma con la mente. Tú no te muevas, que me la vas a liar. Y a esta, en cuanto se mueva, la van a ver. Fabuloso. Estamos jodidos. La paloma está atravesando el cartel. Pero por lo demás todo bien. A quintos cojones. Que te quiero elegir a ti, pero el juego no quiere. Aquí atrás. A ver si te ven aquí. Fabuloso. Lo más lejos que podamos. Y tú... Reza algo. Si te ven, dispárales. Si no, pues que te den. Van Damme, estás al límite de que te vean. Detrás del cochecito este también. Y en cuanto pueda, lo subiré al tejado. No sigáis avanzando para acá, desgraciaos. Me ven, me ven, me ven, me ven. ¿No me ven? ¿Cómo no me han visto? Hola, estoy en vuestro... Ahí estoy. Hola. ¿Cómo va eso? ¿Tú no estabas en guardia, hija de puta? Guardia eliminada, pero si la has visto... Lo has tenido que ver tú primero... ¿Pero qué? Desgracia, ¿qué es? Y claro, ahora han visto a todo mi pelotón. Porque así es como funciona. No puedo salir de ahí ese turno. Tengo que volver a un turno anterior. Tengo que sacar a esa tía de ahí de la puña de la piedra. Esto es casi imposible, pero se puede hacer. Y la cámara cada vez se pone en una posición distinta. Por hacer la gracia. Vale, estábamos aquí. Detrás del coche mágico. Que nos protege a todos. Ahora vamos a apretar el culo. Llevámonos lo más lejos posible. Pero todos. De caernos en la piedra a nada. Vámonos. Máquitos, tú ibas al tejado, pero un poco más atrás. Que el árbol se nos ha dado problemas. Menas 1-5, aquí Avenger. Tenemos confirmación del paquete objetivo. Sí, jefe central, lo que tú digas. Y son como siempre para entrar por dentro. Esto sí. Ahora sí. Yo soy por quedarme cerca en los turnos anteriores para intentar atacarles. Pero ya no voy a atacar. Ahora solo voy a infiltrarme, si puedo. Y aún así va a costar. Estos siguen poniéndose ahí en fila india al lado del explosivo. Que no voy a poder usar. Pero van a entrar y salir de la casa todo el rato. Y no sé si voy a poder hackearlo esto nunca. Así que a lo mejor todo esto va a servir para nada. Aunque con un poco de suerte puedo entrar con uno. Dejar al resto apartados. Hackearlo, que me descubran y extraer a los demás. Y que solamente muera uno. Que sea el héroe que murió por la raza humana. Para conseguir datos o no sé qué. Sí, esto era para conseguir datos. Que he sacrificado, por cierto. Para que esta misión sea menos difícil. Que lo cual es mentira. Porque van a ser igual de difícil. Literalmente la dificultad ponía que era la misma. Y a ti que no te vean. Por Dios, que siempre me la garías. Y más gente al tejado. Todos los que podáis. O donde podáis. ¿Aquí me ven? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo me encargo. ¿Puedes subir arriba? Puedes subir arriba. Arriba es lo más seguro por ahora. Todo esto para conseguir 35 datos. Habiendo sacrificado 21 o algo así. No, sacrificando 15, 30, 25. Creo que son 25 los que he sacrificado. He sacrificado 25 y consigo 31. Y ahora están yendo justo a donde está la china. O como sea, o coreana que he puesto ahí al lado. Ah, y estos van a subir al tejado de forma aleatoria. No sabes. Madre mía, la granada ahora mismo os haría un cristo. Porque a los del tejado me los cargo. Pero a los de abajo ahora no. Ganaré 10 datos en total. Puede que menos. Es imposible entrar sin que me vean. Literalmente imposible. No hay ninguna manera humana. Pero el grupo ese de arriba a la granada les haría mucho bien. ¿Aquí me ven? ¿Estos de aquí? Digo, vengo aquí, tiro la granada aquí. Que se deshace el infierno y a ver si consigo los datos de alguna forma mágica. Pero si tiro la granada aquí abajo, revienta esto y creo que le doy también a ellos. A los de arriba. Pero la infiltración esta no va a funcionar. ¿Es alguna forma de ver el tanque? Tu te vas a tener que suicidar por la causa, me parece. No puedo verlo. No veo el tanque de propano este para explotar. Es que esos dos robos, cargármelos me haría mucho bien. Y ahora la granada aquí, sin embargo, es un poco más inútil. Si me cargo... Es que si me cargo el tanque, explota la pared y un cacho del tejado seguro y se caen. Y se mueren seguro. Es que me jugaría lo que sea. Y seguro que le doy algún tonto de abajo también. Es que es perfecto. Es que está puesto a posta. Pero no hay forma humana de que no me vean. Ni de llegar a tirar esa granada mágica hasta ahí. Tal vez. ¿Por qué nadie ve el tanque? Con lo bonito que es. Y lo tendrías que ver. Si abro la puerta se deshoto el infierno. Puedes correr y piratear. Mentira. No se puede. Si se puede. ¿Por qué se puede? No se debería poder. ¿Se puede de verdad? Seguro. 100%. Porque yo creo que lo intenté alguna vez. Y no se podía. Ahora lo guardaré como autoguardado. Creo que cuesta una acción piratear y no se puede. Creo que había una bonificación para poder hacer eso. Voy a piratear. Hola chicos. Estoy aquí en vuestro culo. Ahora todos se quitan de la zona. Todo el mundo me ve. Hola. Bien. Oye. Cámara. ¿Puedes piratear? No. Porque cuesta una acción. No tendría sentido. Creo que la gente que puede correr y disparar podía hacerlo con una bonificación o algo así. Pero no tienes. Es que no tenía sentido poder hacer eso. Lo que sí que quiero ver si puedo hacer es... Ponerme aquí y abrir la puerta. A ver si me ven o no me ven. ¡Se escondió! Me venía en el siguiente turno. Y puedo cerrar la puerta para inquietar al personal. Pero podría tener una granada aquí y cargarme el objetivo. Cargarme a... Bueno, cargarme. Quitarle vida. No me los llevamos a cargar. A varios ahí. Me voy a quedar en guardia. A ver si me ven. Y a estos los he movido para atrás como un gilipollas. Para nada. Y me van a descubrir eventualmente. Los demás... Sigamos aquí en el tejado y si nos ven disparar. He abierto la puerta. A ver hacia dónde se mueven esos soldados de abajo. Estos me quieren flanquear y no saben cómo. Súper descarado. Pero muchísimo. Creo que me ven si me muevo. Estos vuelven. Los de arriba que no se muevan el propano tiene que explotar. No mováis. Andeváis. ¿Qué forma de bajar es esa? Nunca la había visto. Ahí también estáis al rango yo creo. Dejad de reventar ventanas. De verdad. No sé qué están haciendo estos... Menas 1-5. El reloj está en marcha. Ese detonador no va a esperar. Vayan al depósito y desactivenlo antes de que se acabe el tiempo. F central. No me toquen los cojones. Mierda. No puedo pasar. Digo, a lo mejor me puedo colar aquí como las raticas y ponerme ahí. Pero no. Tengo una granada que no pueden con ella estos. De todas formas. Por lo menos arriba está despejado. Voy hacia ese lugar. Me pregunto si puedo hacer una cosa. Me cago en... Por un pelo. Déjame tirar la granada abajo. Al tanque. Ay, qué lástima. Ahí morirá se pueden ir todos ya. Lo que pasa es que la que está abajo no va a poder entrar a esta habitación para estar más cerca y poder entrar, hackear y sacrificarse por la causa en un solo turno. Y a esto lo ven si se mueve, como ya me imaginaba. Lo que sí que vamos a juntar un poco más a lo hacia arriba. Y por ahora en guardia. ¿Eso no es cobertura? Eso no es cobertura. Vaya. Esto sí. Y tú, An Lee... Espero que no te vean al subirte del tejado, pero puede que te vean. Granada todos muertos es mentira. Si pudiera llegar la granada al... Al generador, al depósito, sí. Pero como no llega al depósito, no se mueve nadie. Muchos se van a quedar con un poco de vida y ya está. Y no hemos hecho nada. Y tú... Quédate en guardia otra vez, si es que... No puedes hacer nada. A ver si puedo comprarle zapatillas a la gente para que córra más. Y pudiera llegar a los sitios. ¡Iros! ¡Iros! ¡Iros por Dios! ¡Oh Dios! Están yendo. Y reventando ventanas también por ahí. Con todas las ventanas que han reventado, a lo mejor podía entrar por una ventana sin activar la alarma. La mitad de las ventanas están rotas. ¡Oh Dios mío! No me lo puedo yo de creer. Esto es muy falso. Esto en una situación normal no lo hubiera podido hacer nunca en la vida. Por si acaso vamos a entrar poco a poco. Que aún están ahí. ¡Venga! ¡Enemigo ha visto a través de la pared! ¡No sabes! Me han visto. ¡Cojones! Pero bueno. ¡Dios! ¡Qué guarrada! Pues cargar partida en todo momento. Pero eso ha sido muy falso. Hay una puta pared. La pared les da lo mismo. Como que se asoma y le ven. Forma de infiltrarse más triste, por favor. De hecho, te voy a decir una cosa. Pues supuestamente aquí no me ven. Por probar. Ser más descarado aún. ¿Me veis? Sí me ven, sí. Vale. Menos mal. Digo, si me ven atrás y no me ven delante sería un poco falso además. Pero bueno. Me quedaré un poquito más atrás. Pero parece que quien saliese a fumar de una vez. Estos tiempos de carga son nuevos, ¿verdad? Porque antes no se transformaban en plan maligno las animaciones de cargar. Y si me quedo en esta pared, ¿me veis? Me dirijo a la posición indicada. Les da adiós. En mi guardia. Aunque aún así, hay una cosa que quiero hacer. Estoy en marcha. Por si las moscas. Vamos a comprobar que tengo rango. Rebote mágico, ¿no? Tiene que haber alguna forma de poder tirar granadas a eso de ahí abajo. Quiero despedirme por todo lo grande. Algún día. Gente. Poco rango de movimiento tienes, de verdad. Espera, ¿qué está pasando? El rango de movimiento este está bugueado. Sale amarillo, pero azul por ahí. No sé. Muévete un poco nada más. La de abajo de sobrevivir un turno a lo mejor se escapa, pero si no, que le den. Esto sigue sin ser cobertura. Esto es malo. No, cobertura es malo. Vamos a guardar. Vamos a vigilar el tejado y ya está. Que será la zona donde huiré. ¿No me veis aquí esta vez? Pues vale. Hasta luego. En guardia. Si aquí estoy muy bien en el tejado. Estos han perdido el interés totalmente. Están buscando otra casa para reventar las ventanas e irse. Jefe central, no me toques los cojones. Ahora sí, eso voy. Y ahora ya es en plan suicida. Me vean o no, esto tiene que hackearse. Bien, me muevo al objetivo. ¡Hola, chicos! Esperaros un momentico. Está ahí. No, sí, sí. Ya sí, sí. Está ahí, efectivamente. Está ahí. Tenía que haber llamado a lo mejor que me extrajeran antes. Ahora la caja es para mí. ¿Qué quiero? Los porcentajes son una mierda. Un depósito de datos... Pequeños enemigos. O reduce el coste de contacto para una región cercana un 33%. Esto es más efectivo. Me costará menos de todas las cosas. ¡Piratea! Casi. Porcentaje era absurdo, o sea, que qué más da. Y ahora tienes una acción más, o ya te mueres y punto. Sí, los científicos querrán ver tu cadáver también. Y no, me he gastado un turno, un turno entero. Oye, jefe central, vámonos de aquí. Molaría que hubiera más coberturas donde pongo la zona, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Ah, que no llega en este... ¡Cinco turnos hasta que llegue el Sky Ranger! ¡Ajá! Tu madre... También... ¡Voy! ¡Mmm! ¡Qué bien! El icono este de la zona se buguea. Esta es una posición buena aquí. Tenemos que esperar cinco turnos, aparentemente. Me pregunto si llamo al Sky Ranger cuando esté todavía oculto, o si activo la... Si se me quita la guardia. Si se me quita la ocultación, lo cual es probable. Voy a la posición designada. Eso tiene que reventar. Las cosas como son. Y el ángulo tiene que existir. ¡Eh! Espera. No. Tal vez. Quieto. Ah, por ese. No. ¡Mmm! ¡Mmm! Tiene que haber algún píxel. Quiero explotar eso. ¡Eh! Espera. Espera. Se pone en rojo a veces. De alguna forma. Cuando pongo el icono del ratón ahí... Tira la granada a otro lado totalmente distinto para explotarlo. ¡Guay! Totalmente como estaba planeado. Y me ha cargado cuatro con la gilipollez. Pues con eso ya es mejor. Ahora en guardia al resto de gente. Podemos tirar cegadoras a alguien. Sabes que este sitio es cojonudo. Le doy a tres. A tirar cegadoras si podemos. El robot no se ha dado cuenta, pero es un robot. Tiene sentido. Vamos a gastar todas las cegadoras por lo menos para irnos... Con un poquito más de seguridad. Cinco turnos. Esto ya digo. Hubiera tardado menos en volver a recrear los pelotones. Habiendo cargado una partida anterior. Pero... Pero... Nosotros estés stuneados. El robot no se puede stunear. Y me van a stunear a la hacker mínimo. Creo que debería quedarme en guardia. No veo más gente que stunear. Hay gente... Hay uno dentro que sigue vivo. Pero la granada me ha hecho mucho bien. Y creo que no he llegado a alertar a uno de los grupos de alguna forma. ¿A quién ves? 28. No te lo crees ni tú. Que estás a través de 20 árboles. Si bajar con dos cojones. Nah. Mi mejor posición va a ser esta. Y solo tiene tres de vida. Estoy pensando que una granada normal... Tampoco estaría de más. Tú estás stuneado pero estás muy cerca de mi hacker. El que está detrás del árbol me da menos miedo. Pero como siempre las granadas... Sabes qué, mira. Por el del árbol. Tres. Perfecto. Me vale. Botín destruido. Joder, qué lástima. Ya ves tú. Ahora, la integridad estructural de la casa. Esta no sé yo. Ahí está el otro grupo. Por lo menos este turno no pueden atacarme. Y yo, sin embargo, malgastar munición sí que puedo. Y cargarme más, edificio. Y ahí hay otro grupo más. Uno en guardia. Putos robots. ¿Qué vais a hacer? Stunear. Disparar. Me vale. Que dispare todo lo que quiera. Aturdir esto es lo que ya... Podría fallar esto o algo, joder. ¿Cuántos turnos? Nunca lo veré. Tres de daño técnicamente por la dos de protección. ¿Cuánta vida se ha quedado? Pues a lo mejor puedo subir al tejado todavía. Suerte. Uno es uno de los que se acaba de mover. No vale. Si os acabo de descubrir, ¿podéis atacar ahora también? Hijos de puta, eso es nuevo. Eso está muy cheto. A uno de vida. Menos mal que lo empanea este. Este está stuneado también, pero no fallará. A la de arriba, de alguna forma. Vale. Tú mismo. No vamos a aguantar cinco turnos. Es imposible. No hay forma. No hay manera. Tú sigues viva. ¿De qué forma quieres morir? El tío este me jode vivo. En dos turnos puedo correr hasta arriba. Pero eso significa que ellos también. Pero a ver si te salvas. No sé si está en guardia alguno, pero eso es una forma de brío. Warlock. Vale. Ah, robots, es verdad. Sí, mátalo, porfa. Enemigos pacificados. ¿Qué tenemos? Coge esto. Esta está dormida. En el trabajo. Bueno. Quitad los drones, por lo menos. Ese no está muerto del todo. Puta armadura. Blanco duro. Daños mínimos. Tienen cuatro de vida. No poderles tirar granadas me fastidia. Los dalga ven, sin embargo. No sé si voy a sobrevivir, pero bueno. Mira, telescópica. Me vendría bien si solamente salía vivo esta misión. ¡Uh! No sabía que esos coches explotaban. Guay. ¿Por qué no estoy reventando todos los coches? Ahora que lo pienso. ¿Y alguien puede disparar al robot este? ¿O se va a reír en nuestra cara? O no de vida. Y el tonto ese de abajo también tiene una granada que no puede con ella. Pero el porcentaje es una mierda. Qué mal gasto tener que gastar un disparo para el robot de uno de vida. ¡Ay! Y hay otro grupo por aquí. Todavía no ha venido porque no le ha apetecido. Solo me queda este realmente para disparar. El 63% anda con lo puedo fallar. Y aquí me flanquea, pero este robot seguramente solamente. Pero luego si suben por aquí alguno no tengo cobertura de verdad. Confirmado. Pero bueno. 69. No ha mejorado mucho. Todos discos. Uno menos. Y ya no está desorientado el que estaba abajo. Ups. De hecho ninguno. Putos robots. Cómo los odio. Tienen muchísima movilidad. Control mental. La animación es nueva. Es control mental. ¿Ah, es revivir? ¿Por qué ha hecho la animación entonces? Los alienígenas han encontrado la forma de controlar sus mentes. ¿Es la primera vez que lo vemos? No. Porque el centro central me toca los huevos ahora. Con eso. Oye, Sky Ranger. Podías darte un poco de prinsita. Joder. No sabes. Uno en guardia. Me da lo mismo. No voy a moverme. Y no le doy cobertura de verdad. Ahora sí que me vas a controlar la mente. No. Más zombies. Hay que stunear a este y al otro sectoide. O matarlo. Joder. Uno o dos de vida. Por si acaso. Sí, 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 sí. Estoy en pánico. No tengo granada. Esta sigue durmiendo. Esta sí que tiene granada. A stunear. Vale. Buena animación. Zombie de abajo se muere, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Algún día tendré que recargar. Pero mientras tenga granada. El zombie es al lado del coche. Está controlado por este de aquí atrás. No hay más. Pero. ¿Quién? Cago en menos mal. Pensaba que era el que stuneé, pero se ve que no. A ver si revienta el coche. ¡Piún! ¡Bien! Me gustan los coches cuando no estoy yo al lado suyo. Que es siempre. Y ahora hay menos enemigos. ¿Tú qué haces aquí arriba? Putos robots. Gracias a Dios. Poco a poco. Tengo una aturdidora todavía más. Ajá. Pero ese enemigo solo tiene 3 de vida. Lo cual es un poco mal gasto. Y sé que hay un grupo de enemigos por aquí. De hecho ahí se ve la silueta de uno. Que aún no he visto. Eso es una. Parola no. Una cosa de estas del agua de los bomberos. Joder. Pensaba que era un soldado. Así que creo que la cegadora me la guardo. Y me quedo en guardia por aquí. Quedarse en guardia realmente me hace la pena. No sé cómo los estás viendo. Por cierto, se dan las gafas especiales tuyas estas. Otra explicación no veo. Pero dispara. Creo que me he quitado cobertura, pero bueno. No, sí, ya. Ya sé que ha fallado. No hace falta que me lo digas. Tengo otra cegadora por aquí. Ahora sí que no queda ninguno en guardia. Esta debería ser una posición buena. Espero no ver a la gente de ahí. Creo que hay más. Tiene que haber más gente. Sabes que tú estás aturdido, pero eres peligroso. Oh, qué físico más bueno. Poquita vida es bueno. Y aún queda un soldado bueno por aquí abajo que tendrá que subir eventualmente. Que es lo malo. Y aquí está. Y va a subir. Y no tengo gente en guardia. O va a seguir rompiendo ventanas. Porque es lo que les gusta. Pasan de mí. No soy una amenaza. En ningún momento. Para ellos. Ay, hay otro. Ay, el pequeñín. Ay, uno de vida. Pero no me dispara él. Tú mismo, amigo. Lo que tú digas. ¿Qué va a hacer ese? Digo, va a disparar al tonto de abajo por romper ventanas en lugar de matarnos. ¿Qué haces? Me angurrían. Pues casi. Coberturas parciales solamente. Pero por lo menos estoy en altura. El coche. ¿Qué? El coche ya está explotado cinco veces. Tú estás más ciego que yo. Lo cual es extraño. Pero no mates a la uno de vida. Me parece correcto. ¿No ha muerto nadie de los míos aún? ¿Cómo? Este tío se le va a quitar el stun ya. Así que esto debería ser flanquear por mi puñetera vida. Pero sigue habiendo un tío aquí abajo que me inquieta. Pero el 77% es irrenunciable. ¡Qué demonios! Tócate los cojones. Yo también lo he tocado. Necesito un poco de munición. ¿Ya no estás cobardica? Pues vamos a tirar granadas. A tomar por culo el árbol. ¡Esa no va a fallar! ¿Ves qué bien? ¿Ves qué fácil? Y ahora, ¿tengo cegadoras? Sí. Porque hay un mamarracho aquí rompiendo ventanas que eventualmente dejará de romper ventanas. Nadie sabe cómo ha tirado eso. Y ahora, tengo otra cegadora que me la guardo. ¿A quién estás viendo? 32%. No veo por qué... No, sí. Porque puedo fallar la mayoría de las veces. Sin embargo, va a ser difícil flanquearle. 44% es más que 32% la última vez que mire. 2% rozado es algo. Sigue stuneado, así que realmente no es un super problema. Ahora es el turno en el que voy a tener que recargar a todo el mundo. Y este va a perder la desorientación en el siguiente turno. Este ni siquiera está desorientado. Si hubiera alguna forma de desorientar a los dos a la vez sería bueno, pero no la hay. Otra cosa que se puede hacer es esto. Seguir reventando cosas. ¿Ves? Ya es que no esté desorientado, me da igual. Y ahora podemos desorientar al otro. ¡Fabuloso! ¿Ves qué bien? Todo hecho a postica. Totalmente. Sin que sea casualidad nada. Todo a postar. Ahora, si te puedes mover un poco más cerca, que estoy hasta luego de tener que ir a por ti. Mata a otros enemigos. No, aún queda otro grupo. Y si he matado a bastantes ha sido solamente por el explosivo de la pared. He tenido que buscar el píxel mágico. ¡Nos disparan! Aún queda otro grupo, seguro. Que no me ha visto, no sé por qué. Se ha decidido no venir. Ese que se queda en guardia. Claro, tengo en guardia lo que quieras. Y ¿sabes qué? A ver si tengo algún ángulo mágico. Esto te da. Podemos tirarlo con efecto. Para que entre dentro la granada. Con curva. ¿No? Ya veremos. Va a haber que recargar. Pero ya. Pero el siguiente turno es el bueno. El siguiente turno es cuando nos vamos de aquí. ¿Qué porcentajes tenemos? Un 36. No está mal. A lo mejor le puedo matar y quitar la guardia. Ech. Agua en la Renfe. Están todos al rango de poder entrar en la zona de extracción. Que yo sepa. Que si no la fastidiamos. Ay, no quería disparar. Pero ya me da lo mismo. Me he equivocado de botón. El tonto de abajo está en guardia sin moverse. Pero se le va a quitar. Se le va a quitar. Se le va a quitar el stun. Lo divertido de la situación. Podría volverlo a stunear. ¿Puedo recargar y te da una granada de stun, verdad? Creo que sí. Sí. Tú por lo menos siga atontado. Ya trabajaremos en tirarte. Ahí. Esto va a ser brillante. Tiro con efecto que ha rebotado en cinco sitios. Y no sabes cómo ha entrado. Pero que no se le quite la tontería en el siguiente turno. Mientras seguiré disparando a ese. Alguno le dará algún día. Era cuestión de tiempo. Conciendo este juego, tal vez no. Dos tenemos que recargar, pero no me voy a molestar. Recargar es para los perdedores. Y 30%. Dos. Rozado. El tío este no se quiere realmente recibir nunca. Guardia eliminada. Lo cual ya me da lo mismo. 41% si solo tuvierais granada vosotros. De verdad. Y no quiero gastar la granada de la otra, pero voy a tener que hacerla. Ya no tiene guardia. Lo cual es bueno, porque ahora sí que puedo tirar la granada. Ahí le da. Está en rojo. Asómate otra vez. Que te vea la cara para asegurarme de que estás en rojo. Y que esto no va a hacer ninguna falsedad. Supone que está en rojo. Gracias a Dios. Y el edificio todavía... ¡Uy! Botín destruido. Me da igual. Yo solo quiero salir vivo de aquí. ¡A buenas horas! Casi no queda iglesia. En inglés. Fantástico. Tengo que ponerlo de las voces de cada personaje en su idioma. Que eso también mola. Que se los distinguen mejor. Así todos hablan igual. Me muevo a la posición indicada. Me muevo a la posición. Vámonos de aquí. Fuera. No se termina la misión porque aún queda un grupo de cinco. Que a lo mejor podría matar, pero no tengo ninguna ganas. Voy. Solo queda un grupo de cinco que sepamos. Pero tengo una tía con uno de vida. Y otra con dos o algo así. Así que que le den por culo. Yo me voy. Esto es suficiente victoria para mí. ¿Qué más quiero? Y ahora evacuamos uno por uno. ¡Victoria! De alguna forma. Tengo que bajarme el mod de evacuar a todos de una. Esto no es parte del juego normal. Dime que no queda nadie por ahí abajo haciendo el mamarracho. Y no tengo granadas, creo. Tengo una cegadora, me parece, para el siguiente grupo que queda. Yo me voy. ¿Queda alguien? Avenger, aquí Firebrand. Paquete asegurado. Con lo que... Los agentes de XCOM están a salvo. Firebrand regresa a la base. Lenas 1-5. Estado confirmado. 17-22. Quedaban otros cinco enemigos, como ya sabía yo. Y vamos, solamente excelentes. Nos ha jodido. ¿Solamente dos heridos después de eso? Ya digo, solamente porque he guardado partida. Lo que pasa es que... Problema. Tengo otras dos misiones a medio. Tengo otras dos misiones a medio. De investigar. Y la investigación va a resultar también en 20 y picos porcientos. De mierda. O sea que estamos jodidos. Solo he tenido que cargar tres veces o algo así. Y he tenido un poco de suerte un par de veces. Aunque también luego el juego me ha... Toca los huevos a veces, pero... Pero... ¿Cómo voy a hacer las infiltraciones que nos quedan? Es imposible. Es imposible. Hay que reconfigurar los pelotones. Y puede que haya que no ir a las siguientes misiones. O algo así. Eh... Jodió. A la primera, efectivamente. Joder. Claro que sí. Subir de nivel. Pelotón Victoria. Técnico. Esta clase es nueva. Y no sabía... Armas pesadas. Estos son misiles, creo. Este soldado está entrado para utilizar el guantelete XCOM. Una combinación entre lanzacohetes y lanzallamas. Esto es lo que tenía otra clase, creo. Como cosa muy avanzada. Lanzacohetes y lanzallamas. Guay. Era una sola cosa. Cuenta abajo. ¿Tienes arma secundaria detrás? No, porque tienes el guantelete. Lee. Esta es la que se infiltraba. Y ahora es especialista. Dicho los cojones, me voy a volver a meter hasta la cocina. Ahora voy a hacer que vaya el bicho. Que no. Tú no eres la que se ha infiltrado. La que se ha infiltrado la coreana. Estoy seguro. Tú eres otra. Te he confundido. Puede que seas racista. Por haber confundido coreano con chino. Probablemente. Tú sí que eres la que te has infiltrado, ninja. A esta le ha gustado. A esta quiere más. Buen trabajo. Por lo menos se quedará infiltrada. Cuando descubran a los demás. Jean Klopp anda martillero. No me extraña nada en absoluto. Taker. Técnico también. Queremos misiles a casco borro y lanzallamas. No estoy en contra. Que conste que no me pongo. Francotirador el gafapasta. ¿Por qué no? McIntosh. A campear. Os lo apuntaré. Nuevo. Oh, guay. Y... Aquí atrás. Granadero. Tenemos el equipo victoria. Vamos a ir hasta la victoria a base de granadas y misiles. Y lanzallamas. No está mal. Ha salido un equipo compensado. Prácticamente. Todo lo que tenga muchos misiles está compensado en mi mente. No tenemos asalto. Pero qué mazá. Tenemos misiles. Y una mira telescópica. Mira a láser. Cargador ampliado. Fabuloso. Falta personal, comandante. Nos falta... Y a expedir nuevos reclutas al cuartel general de la resistencia. Es curioso. Porque dice, nos falta personal. Y no ha muerto ninguno en esta partida. Después de todo eso. Que en una partida de hombre de hierro hubiera muerto todos. Los datos son un recurso importante que has gastado como un gilipollas. Sin embargo, en esta misión ha salido en positivo porque has recuperado datos. Importante en los comentarios. Lo de... Cállate jefe central es compatible con Long War, ¿verdad? Porque si no, la hemos jodido. Porque ese modo tengo que activar. Estoy hasta las narices ya de sus comentarios. Pocos suministros. No, si ya. Tengo poco de todo. Lo curioso es que tengo más datos que antes. Y me va a salir el mensaje ahora. Porque he quedado en positivo. De datos. Y tengo pocos suministros y tengo que contratar gente porque tengo poco personal. Que sigo teniendo los mismos que tenía después de la última misión. ¿Los heridos lo detectará como no disponibles? ¿Puede ser? Si veo a mis soldados ahora mismo. Infiltrándose la mitad. Heridas graves. Sin embargo, están disponibles el resto. No están cansados. No hay cansancio en Long War ahora. Lo que pasa es la infiltración. Ya la gente no se cansa. Parece. Lo que ocurre es que la infiltración cuesta tiempo. Y 33 días y 24 días de heridas graves. Eso sí. Las heridas duran muuuuucho más. Han quitado una cosa por la otra. Cansancio molaba. Tenía su rollo. Cansancio. Pero ahora es la infiltración. La coña. E infiltrarse con 20 y pico por ciento es suicida. ¿Cuántos datos tengo? 32 datos. Santo Dios. Si se cansaron encima sería ya super hardcore esto. Pero... Pero... Datos escasos en rojo. ¡Joe! No sé. Voy a... Cortar ya por hoy. Fatiga molaba. Pero ahora en lugar de fatiga hay la infiltración. Que está bien también. Pero poner las dos cosas hubiera sido mucho. Ahora... ¿Cuánto tiempo queda? Un día y nueve horas hasta el inicio obligado. Esta infiltración va mejor. Que la otra. La otra fue 20 y pico por ciento. Disposición del enemigo es fortificada. Supongo que llegaremos a 40 por ciento por lo menos. Más luego... O puede que más. Más luego el 75 por ciento extra. Tal vez... Por lo menos la disposición del enemigo ya no sea fortificada. Con que la disposición ya no sea fortificada puede ser una misión que se pueda hacer. Y esta de aquí... Los duros... Curiosamente... Esta sí que va a llegar a 30 y pico nada más y se va a quedar en fortificada. A lo mejor para esta sí que utilizo el potenciador. Quiero decir, para la otra a lo mejor si baja de fortificada no lo uso. Pero aquí creo que lo voy a tener que usar y perder más datos todavía. Y luego reorganizar mis escuadrones porque la he liado con los escuadrones. Porque ya digo... Pecar de novato. No sabía cuánta gente puedo llevar a las misiones. Porque si llevo muchas tarda muchísimo más la infiltración. Y la infiltración es súper importante. Porque es que no sales vivo. Pero ni de coña. Ya digo, si guardas y cargas cada dos minutos entonces sí. Te pone al lado de la dificultad. ¿Dónde? Actividad enemiga actual leve. Antes era súper leve o algo así, ¿no? Y aquí es intensa. ¡Ah! O sea que el pilar... El pilar es tan guay. Sin embargo lo de la disposición del enemigo pensaba yo que también tiene que ver. Sea como fuere. ¿Pilar? Con que sea leve. Cojonudo. Estos voy a tener que potenciarlo sin duda. Segurísimo. Esto va a ser chungo de narices. Pero bueno. Ha salido todo lo bien que podía salir esta misión. Vamos. Ni de coña podía haber salido mejor. He tenido que meterme a lo suicida. ¡Hola! Grupo de cinco personas. Voy a robaros los datos y me voy. Hasta luego. Así que... Voy a... Cortar aquí ya. Y... Y... Otro día más. Mañana no sé si habrá live stream. Pero si lo hay... Será Tales of Berseria que sale mañana. Así que eso. Pues nada más. Otro día más. Lo subiré a YouTube hasta noche esto y mañana supongo que estará subido. Como son varias horas tardará bastante. Pero bueno. Lo que quiero decir. En la descripción. Mirar mods compatibles con Long War. Y ponerlos en los comentarios, quiero decir. A casco porro. Cuando se vea esto en YouTube. Creo que podría poner la cámara otra vez. ¡Uy! ¡Ups! La leoparda. Vamos a cortar ya. Voy a guardar. Ahora sí. Después de utilizar muchísimos chetos. Pero esto es chungo. Hacer hombre de hierro con esto va a ser interesante. Luego sí eso. Luego sí eso. No he jugado a la demo del Berseria porque... ¿Para qué? Es... Voy a jugar al juego entero. ¿Para qué jugar a la demo? Si el sistema juega así es como siempre. Y ya me lo explican en el propio juego. Spoilearme cosas por spoilearme me parece un poco tontería. ¿Dónde está la partida guardada que hemos hecho? Es que como hay 100.000 millones... Esto ha bajado de más. Cartón, piedra. Ahí está. Para morirse. Sí, se me ve muy verde. No sé por qué. Luego tengo que mirar porque la cámara está un poco mal configurada. He intentado cambiar al principio pero no ha querido. Se ve un poco verde. De narices. Y no sé por qué a veces sí, a veces no. Bueno, mañana, si hago live streaming que no estoy seguro, a lo mejor tendrá que ser un poquito más tarde por la tarde. Te he sobresalido. Y ya está. En la descripción, en los comentarios, quiero decir, descripción. Mods que funcionen con long war. Porque sé que hay algunos mods como el de los iconos de colores que no van. Y otras cosas que no van. Así que ya digo, he desinstalado todo y he empezado limpio. Así que... Mods que sepamos que funcionen. Como por ejemplo lo de... Cállate. Jefe central. Dejar de perder el tiempo. Lo de... Los iconos de flanquear a la gente. Y todo eso son súper importantes. Hacen mucha falta. Así que eso. Bueno. Pues nada. Nos vemos entonces. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.